Bienvenidas y bienvenidos a Zoomer y de tu canal de Dungeon & Drones en español, soy Alec y estamos en una nueva sesión de Spelljammer, la luz de Sarixis, estamos en el episodio 5, pero que a su vez es el episodio 1, porque hasta ahora hemos jugado las 4 sesiones de Spelljammer Academy y ahora vienen, supuestamente, si seguimos el libro a rajatabla, las 12 sesiones de la luz de Sarixis, pero bueno, nunca se sabe con este grupo porque se enrollan más que una persiana, pero bueno, sin más dilación vamos a presentarles una vez más como última ya, porque ya a partir del 5 ya no presenta a nadie aquí, ya todos nos conocemos, ya sabemos todos quién somos, así que nada, Miguel Ángel nos interpreta a Bujía, Morlas nos interpreta a Válvula, Miguel nos interpreta a Zephyr y Joan nos interpreta a Pixie, sus queridos personajes que se gradúan hoy en la Academia Spelljammer. Vamos a hacer un breve resumen, así muy rapidito, porque vamos tarde, así que simplemente recordad que en la sesión anterior nuestros queridos amigos consiguieron llegar hasta Hakaza para recuperar ese asteroide que se había perdido, tuvieron que escapar por patas mientras un montón de espectadores les daban caza. Y nada, pues consiguieron escapar y volver tranquilamente a casa una vez descubrieron que Miken había sido el artífice de toda la movida y bueno, ese tal Bokaz que estaba como detrás de toda esta trama, donde Winston había sido asesinado, había robos en la Academia, etc. La cuestión es que bueno, al volver, mientras fregaban los suelos del barco tiburomartillo, en el que ya tantas veces se han subido, vinieron unos gif y unos gizyanki a atacar a la Academia por parte de tal Bokaz que venían a buscar a Miken, nunca sabremos si fue para evitar que tenía información o para sacarle la información que había él, bueno, pues buscado en la Specialty Arab Academy. La cuestión es que sea como sea, los había, bueno, se lo querían llevar y nuestros queridos compañeros lo evitaron. Y no solo lo evitaron, sino que además luego después de esto vivimos pues una especie de flashbacks, bueno, flash forward más bien, ¿no? en el futuro donde vivirían un montón de aventuras más hasta que pasaría el año entero de Academia. Habrían hecho buenas migas con Isaia, habrían, bueno, pues mandado a Miken a las colonias a trabajar a modo de penitencia por sus crímenes contra la Academia. Y hoy, hoy es el día que se graduaban de la Academia. Lo último que vimos, la última escena, fue una especie de nave espacial parecida a una polilla que se acercaba hacia Toril el mismo día que ellos se iban a graduar. Y ahí mismo lo dejamos. Entonces, tened en cuenta que ha pasado un año, os recuerdo que habéis hecho varias misiones, desde pescar encima de una ballena astral, a ir a buscar a un tipo, a un planeta selvático, donde Boo se hizo amigo de él sin saber que era el tío que buscabais, os atacaron de vuelta los contempladores, fuisteis a un barco de payasos a robarles un cofre y cualquier aventura que os apetezca inventar os ha pasado un año y vuestra relación pues solo ha hecho que mejorar. Ahora sois grandes amigos. Eh, nada, cinco minutos. Vale estar en el lavabo, os escucho, ¿eh? Vale. Vale, pues en ese caso estaréis en las habitaciones. Vamos a... Bueno, no teníais todo listo, pero vamos a hacer que estéis en las habitaciones. Un segundo. Ay, a ver. Vale, un segundo que os coloco. Cuidado que Pixie sigue siendo grande de la última vez, ¿vale? Es verdad. Y Val está en el cagadero, perfecto. Bueno, pues... Estáis en las habitaciones Y... Mientras... Val caga sonoramente en otra sala Vosotros seguramente estéis de algún modo, ¿no? Despidiéndoos, mirando estas camas, recordando el primer día al que llegasteis aquí hace un año Y sabiendo que esta noche que acabáis de dormir Para despertaros hoy para la graduación Era la última que ibais a dormir en estos... En estos cuarteles Junto con todos los cadetes que os han ido acompañando Unos han seguido, otros se han ido a la mitad La vida de los Spellchever Corps No es para todo el mundo Y nada, pues seguramente ahora Pues hay un ambiente... Ya veréis vosotros, si melancólico, si alegre Como... Como estáis cada uno Por el hecho de graduaros en la academia ¿Quién quiere empezar? Yo... Vale Eh... O sea, no estamos como tal en la graduación Estamos en lo que viene antes No, no estáis en la previa Básicamente estáis como reuniéndoos Ahora, lo que sí que sabéis Es que vais a ir en barco A barco normal A una isla Que es donde se gradúa la gente Es una especie de rito de iniciación y broma Porque va a ser la última vez Que os subáis a un barco De mar Entonces, pues como última despedida De los barcos marítimos Pues os vais en el barco A la isla de la graduación Eh... No es la isla de la graduación Evidentemente, sino es donde se celebra Pero es una isla de la península de Chulteano Vale Pues Pixi... Pixi está como muy feliz Está como pegando botes por las camas Eh... Está como... ¡Lo hemos conseguido, chicos! ¡Lo hemos conseguido, por fin! Y... Se para... Bujía, ¿cómo está? Contigo Saltando encima de las camas Y gritando de alegría Vale, pues... Pues llevo... Llevo a Bujía como cogido Y vamos como saltando En plan de esto Pero Bujía va como... ¡Aaah! Zephyr... Están todos locos A ti se te acerca Isaia, Zephyr Y te dice... Bueno, habrá que celebrarlo de algún modo, ¿no? Y saca desde debajo de su chaqueta Una botella Digo... Me parece estupendo, Zephyr O sea, Zephyr, hostia Tú y yo, cara Isaia Todavía recuerdo aquella vez que... Estuve fregando suelo Y bueno... Pude beberme una de estas El tío se cae así mirándote Y te dice... Aunque crees que es una buena idea Hacerlo justo antes de la graduación No crees que es... Y si vamos muy mal, ¿qué? Tarto nos va a matar Bueno, un trago nunca le ha hecho daño a nadie Además... Ya hemos superado todas las pruebas Debería va a ser suficiente Sí, claro ¿Qué van a hacer de echarnos? Sinceramente Me da pena abandonar la academia Así que... Si me mandan fregar suelo una vez más No diré que no Yo miro hacia Zephyr y le digo Y Zephyr, ¿y la prueba del anti-alcoholemia qué? ¿Te la haces alguna vez? Te he visto beber más a ti que a mi padre en toda mi vida Digamos que... Sé movilizar el alcohol en mi cuerpo para que no salga Eso dijo una vez mi padre Y acabó saliendo Pues esa ya va sacando la botella y te la va pasando ya, Zephyr directamente Supongo que llega a Válvola subiéndose los pantalones, ¿no? Subiéndose los pantalones y en una de las pezuñas Tiene como el típico papel... Sí, ¿no? Pillado, pegado Dios Otra vez ¿Qué te pasa, Val? Hoy es día de celebración Dale un trago Ya te digo yo que he celebrado en el lavabo Madre de Dios Como me hagan limpiarlo, literalmente hay que comprar otro Qué duro, tío ¿Por qué bebemos? Pues... Nos graduamos ¿No estás contento? Un año Y se queda así y dice Dame la botella Muy bien Pues... En ese caso vais a escuchar Por el altavoz este mágico Que hay en la academia Atención, atención A todos los cadetes Por favor Ir hacia los muelles Gracias XP y Boo salen parados Boo un poco Porque no le queda otra Pues sale volando Directamente planeando Que hace Pixino Con sus alas De ardilla voladora mono Sí Y Boo al lado Y bueno pues Y Saya dice Vaya Bueno, Zephyr Nos la tomamos luego ¿Qué te parece? Está bien Último trago La guarda Y será guarda Entiendo En los ropajes Como entre su cuerpo Los ropajes Pues algo así El tío se pone a tu lado Te agarra así por el collo Y dice Y pensar que me estabais Partiendo la cara Hace un año ahí Bueno Diré en mi defensa Que no eras La persona más simpática De inicio Eras un papullo Ya, bueno Vale, sí Sí, sí Siempre No os cansáis De recordármelo Además La tenías tomada Con Pixi Era nuestro amigo ¿Qué íbamos a hacer? Ya os he dicho Mil veces Que me convirtió en planta Cuando éramos pequeños ¿Vosotros sabéis Lo que es ser una planta? Bueno Un error En una maceta Además Ni siquiera una planta Como en el bosque En una puta maceta Pero ¿A qué no duró mucho? Bueno Si ocho horas Te parece poco A mí un día Boo me hizo que cagase Por la boca Y... Se llama vomitar Eso, vale Se llama vomitar No, no Era cagar Me sabía Mierda No quiero ni saber Porque... Es que sabes Hace pociones Por las mañanas Y... Es suficiente Sí Lo he visto Lo he podido ver Y... Vais bajando Hacia el embarcadero Emocionados Y... Vais a ver Cuando llegáis abajo Que... Eh... Hay ya un par de barcos Que se están yendo Y queda uno Relativamente pequeño Eh... Que está como decorado Con... Una... Una especie de... De escultura De estas Las típicas que están De una sirena ¿No? En el palo En el palo este De delante de los barcos Es Mirt Como convertido en sirena Y... Parece que lo acaban de colocar Hace nada O sea No parece que sea como En la insignia del barco Pero parece que es algún tipo de broma Y... Cuando llegáis abajo Os dais cuenta de que... Solo quedáis vosotros No hay... Ningún otro cadete Y están ahí Tarto y Sair Y os dicen... Bueno, Sair Os dice Bueno, bueno, bueno Pero mirad A quien tenemos aquí ¿Qué? ¿Nerviosos? ¿Por qué? Por la graduación Lo difícil está hecho ya, ¿no? ¡Ja! No, no No sabéis lo que es aguantar Un buen discurso de Mirt Fingirá que os conoce A todos Hará como bromas internas Como si hubiera sido muy cercano Pensad que tiene que vender la academia Otra vez me va a decir Que qué bien conduzco los barcos Y todavía no he tocado ni un timón Así es Sí, así es ¿Ves que... Tarto se acerca Pixi Te pone las manos en los hombros Y te limpia Algo de polvo que has acumulado Y alguna pluma Del saltar por las camas Te limpia el uniforme Y dice No querrás ir hecho Una poción A tu graduación, ¿no? Yo aquí estaba como así De repente A la que O sea, estaba como Temblando A la que me hace así Me quedo totalmente quieto Inmóvil Estoy muerto prácticamente Te quitan las plumas Y el polvo Y digo No señor Gracias señor Es Un momento muy importante Tarto se aleja Digo Vale papá Digo Tarto Está bien Papá me sirve Y mira como tímido Hacia el suelo Y el otro le mete así Un puñazo así Más o menos suave en el hombro Y dice Pero si tiene corazón Ok tesoro Bueno A ver Os preguntaréis Por qué sois los últimos No Bueno Es que mejor lo hemos hecho Pues sí Vamos un poco por ahí Sois los Estudiantes Cadetes De honor Uno de vosotros Va a tener que dar un discurso Porque sois los que Mejores puntuaciones habéis sacado Y más misiones Habéis completado El capitán Por ejemplo Quien quiera No me importa El que quiera Pixi Pixi Tú puedes Pixi Pero si no lo puedo hacer yo No tengo problemas Pixi Pixi Ah Está Pixi así Con su colita Con la cola Sí Man Sí Man No No Te siento tímido Bueno Pixi Parece que te vitorean En el público ¿Qué dices? ¿Vas a ser tú? Pero ¿Por qué no habla Zephyr Que tiene El don De la palabra? Y el don Del alcoholismo Oh no Yo no puedo hablar En tu nombre Pixi Tú eres nuestro capitán Además Tengo otros asuntos Que atender Y Sayan Te mire Y te hace como Te va a hacer Debo gestos De vaya turca Vamos a pillar Cuando acabemos La grabación En la comida De nuevo Vamos a flipar Entonces dice Bueno 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 Entonces Bueno Parece que Solo Todo apunta a uno De tal palo Tal astilla ¿Te acuerdas Tarto Cuando fuiste tú El que estaba en su lugar? Sí Sí No Prefiero no hablar del tema En fin Bueno Que sepas que tu padre También fue alumno honorífico Y También dio Un discurso Así que Lloro ¿Estás listo en alto? Pixi Bien A Pixi No le gustó eso Pixi se fue nervioso Y hace Lloro Tarto Le hace una mirada Asesina No No lloro Para nada Ni una sola lágrima Derramó Tiene cara de llorón Se acercaba A Cefit Nos graduamos juntos De hecho En fin Tarto ¿Quieres hacer tú Los honores? Bueno Aparte del privilegio De que vais a ir En el lobo de mar Señala Al barco Con el Es una balandra pequeña Es un barquito pequeño Pero tiene esta Estatua de mir De madera Como muy De coña Porque además Mir Es como lo opuesto A una sirena Pero lo intenté Por ahí De manera Como muy sensual Y dice Aparte de tener el privilegio De ir en este navío Tenemos unos regalos Que os vamos a dar En nombre De la academia Para cada uno De vosotros Entonces Tarto coge Saca Una bag of holding Esa Bolsa Donde cabe todo Y coge Busca Entre ahí Y dice Bueno A ver El primero de todos Vale Has recibido muchos golpes Por todas partes Algunos muy graves Aunque Bueno Tienes suerte De que tu hermano Se le da bien curar Porque si no Estarías muerto Yo no muero Ya ese es el problema Es que pienses eso Entonces saca Una armadura Con el logo De la academia Y es Bueno Es como un chaleco De Para ponerte De Una armadura Es una armadura damantina Básicamente Para que sepas lo que hace Te va a permitir No recibir críticos Si algún enemigo Te mete un crítico Se va a anular Y va a salir Como daño normal Se la pone Vale Oh dios Estoy morcillón Con esto Me va un poco justo Te acostumbrarás No te preocupes A ver Nuestro barrentero favorito Será una escoba de oro Era una buena broma No sé cómo No se me ha ocurrido En fin Trae el brazo Anda Vale Acerco el brazo Pero al final Sigue siendo No una masa Y que En constante movimiento El tío Saca Y saca como una pluma De escribir Entonces hace así Y dice Ah claro Mierda Bueno Y te Lo que parece Es que la punta Es como si fuera Una máquina De hacer tatuajes Como bueno Más bien como El tatuaje este tradicional De ir pinchando Y te hace Un pinchacito Y algo de tinta Como que se mete dentro Como si echaras tinta En un vaso de agua Y empieza a diluirse ahí Y acaba formando Una especie de forma Que es la forma Como un tatuaje Digamos en tu piel Algo inviable Imposible Pero bueno Más o menos Se adapta Ahí debajo Y es un tatuaje Como de la academia Y esto Pues te va a permitir Bueno Lo puedes leer Pero Lo tienes en el inventario Básicamente Aparte de que Tus puñitazos Se lo cuentan Como arma mágica Como acción bonus Puedes darle caña Al tatuaje Durante un minuto Y durante la duración Cada uno de tus ataques A melee O con un arma O con un puñetazo Pueden llegar a 15 pies de ti Así que bueno Especie como estirarte Y tal ¿Vale? Y además Para mucho concepto Sí Añaden un D6 Extra de daño De fuerza Pero y esto Que gasta O sea Nada Gasta aquí O nada O sea Cuando quiera Acción adicional Hago esto y ya está Sí La cosa es O sea No Realmente es O sea Cuando lo usas una vez Dura un minuto Es un huevo O sea Te da para un combate entero A cuando Hasta el siguiente atardecer No se recarga Al ser Con un descanso Ya lo tendrías Entonces Se pone a rebuscar Después de eso Tarto en la bolsa Se acerca a ti Y Pixi A ver hijo Se pone a mirar Y saca Una especie Algo Bueno Con una forma así Alargada Pero geométrica Está tapada Con un pañuelo Y te dice Esto Lo recuperamos De Hakaza También Creo que te puede servir Lo hemos analizado Y es estable Aunque ten cuidado A veces Susurra cosas Que dan mal rollo Y te lo da Básicamente Es un cristal De las tierras Del reino lejano El reino lejano Es digamos Como si El universo Bueno Está dividido En el plano astral Que es como Digamos El universo gordo Y luego Los espacios salvajes Que son como Cúpulas Donde existen Los sistemas Por ejemplo Vuestro sistema Está en el espacio salvaje Real Si salís del sistema Entráis en el plano astral Que ahí es donde No pasa el tiempo Y bla bla Y para ir a otro sistema Pues tendrías que cruzar El plano astral Hasta el sistema Y al entrar Pues ahí vuelve otra vez El tiempo y todo esto Vale pues Yéndote a tomar por culo Está el Pasando del plano astral Está el reino lejano Es el rollo Lovecraftiano Te voy a intentar enseñar A ver si puedo Podría De algún modo Enseñar el arte No Bueno Lo buscaré para el siguiente Pero bueno Es un cristal Que cuando lo estapas Tiene como todo De ojos de pulpo Y tentáculos por dentro De color morado Y lo que te va a permitir Es que cuando uses Una opción de metamagia Con un hechizo Saldrá como un tentáculo Y A una criatura Que a 30 pies de ti Deberá salvar Carisma O recibirá 3 de 6 de daño psíquico Y estará asustado Hasta tu siguiente turno Coño Es muy loco Vale Entonces Cuando llega Tibu Te pasa Se acerca a Isaya Y dice Trae Tus espadas Y el tío Saca sus espadas Y el tipo Hace como Saca como una especie De Como un Un pincel Y le dibuja Unas runas Y veis que ahora Brilla con unas runas Azul Celeste Y el tío Se queda como Gracias Tartor Señor General Está bien Bottsuin Está bien Y se queda así como mirándolas Probándolas Y veis como que Sale como si estuvieran Totalmente heladas Y las sacaran de De la nevera Y está como echando Ese humo Del hielo Derritiéndose Y por último La Vago Holding Te la da Tibu Y te dice Bueno Has sido siempre La piedra angular Del grupo En cuanto a lo que viene siendo La utilidad Y la ayuda Así que Seguirás siéndolo Y ahora podréis llevar Lo que queráis Aquí dentro Todo tuyo Bujía Buah La buti Muy bien Pues Se queda así Y hace Saez Bueno Pues ahora ya tenéis Vuestros regalitos Y ya sabéis Que uno de vosotros Va al discurso Así que venga Arreando Vámonos Espera 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 Antes De la graduación Creo chicos Que tenemos que elegir algo Y os miro Os miramos Otros cuatro Digo Somos un grupo Pertenecemos A la Spelljammer Academy Pero Y sonríe Válvula Dice Necesitamos Un nombre Molón Es verdad Necesitamos Un nombre Molón Se gira Mira Y dice Yo propongo Los devoradores De mundos Creo que Eso es un poco Excedido Te has pasado Pero Aunque tiene un aire Que me gusta Ya sabía yo Que Cefir me entendería Los lobos lunares Yo tengo Una Buena opción Que he estado pensando Mucho tiempo A ver A ver Podemos ser La mano estelar La mano estelar Algo así Como los lobos espaciales O algo por el estilo Lo mira con una mirada Asesina La mano estelar La mano estelar Sin duda La mano estelar Era toda una broma Ya pensaba yo Ya pensaba yo Que me parece más Oye ¿Qué os parece Los guardianes De la galaxia? Creo que sí Está cogido ¿Ah sí? Sí No Pero No voy a guardar Nada Yo Bueno Me gusta Capitán Capitán En este momento Si miráis a Pixie Veis que no Se ha estado escuchando Desde el momento En el que le han dicho Que tiene que Hacer un discurso Pixie lleva todo el rato Así Si lo habéis Escuchado en un momento Está murmurando En plan Está murmurando Como intentando construir Algo en su cabeza Entonces Eh ¿Qué? Perdona ¿Qué has dicho? No me jodas No me has estado Escuchando A ver Moco De algo Val dice Que tenemos que Ponerle un nombre A nuestro grupo Y ha dicho Que un nombre Muy chulo Sería La mano estelar La mano estelar ¿Somos cinco? ¿Somos cinco? Sí Claro Sí ¿Y por qué no Los cinco Estelares? ¿Eso qué significa Que hay más? Manos Solo hay una Y un único puño ¿Ves cómo que se hace? Tengo cuatro Pero ¿Pero qué tiene que ver? Ah Por los dedos Claro Pichi Los dedos Y como me digas Que no te gusta Te voy a enseñar Uno Pero bien Te miro Tienes dedos Siquiera Tú Morlar Sí Yo me imagino Que tengo deditos Sí Tienes dedos Tienes dedos Tienes dedos Tienes dedos Es que ahora estoy en plan ¿Cómo coge la espada? Tienes dedos Que tengo Así Se te engancha Como los Playmobil Sí Vale Digo Los cinco O sea La mano estelar Bueno pues si a todo el mundo le parece bien A mí también Supongo Todo esto está muy bien Pero si os presentáis ante alguien Como una figura de utilidad Os tenéis que presentar Como los Spelljammer Corps No es por arruinaros los sueños Pero simplemente Que lo tengáis en cuenta Está bien Seremos la división mano estelar De los Spelljammer Corps Eso podemos decirlo ¿No? Eso sin duda Sí Nadie sabrá Si es una división de verdad o no Así que da igual Pero bueno Bien bien Manos estelar entonces La mano de la mano En fin Venga va Subid al barco Antes de que os pique A patear el culo El vaso ahí Me está ahogando Dices Venga suyo Antes de que os pique A patear el culo Vamos Y os subís Al barco Una cosa Antes de subirnos Boo Está a punto de subir Los tablones del barco Corriendo Se queda gritando Y de repente Se para así en seco Y se acuerda de algo Y se va a Tarto Rápidamente Y Hace como que Se saca algo de aquí De donde tiene los objetos En la cintura Y saca una especie Como de chip Y se lo pone En la mano A Tarto Ah es lo que me dijiste Si Lo he Conseguido Reparar Muy bien En ese caso Cuando vuelvas Te estará esperando Supongo Bueno No me has dado tiempo De saber Que había en él Así que Bueno Si lo quieres mirar tú Y luego me lo cuentas No te preocupes Tendrás tiempo de sobres Cuando volváis Y la graduación Va a ser un par de horas Solo Estas cosas se alargan Muy bien Y dice Pues venga Subido a bordo Y A la que os subís al barco Vais a Empezar A navegar Estas aguas De Cercanas A la península chultiana Para llegar a un A un islote Con Toda esa decoración Que entenderíamos Aquí como Africana Muchos colores En los edificios Muchísima vegetación Que está integrada En la arquitectura Vemos que hay Dinosaurios Que los usan A modo de animales De carga Vemos Bueno Pues todo tipo De gentes Con pieles oscuras Vestidos con Ropas súper súper Coloridas Muy bonitas Vemos Bazares Vemos Vemos Un puerto Con un montón Un montón De vida Vemos pájaros tropicales Por todas partes Los corales El agua es cristalina Y hay corales Que podemos ver A través Delfines Que nadan A vuestro A vuestro lado Es una imagen Verdaderamente bella Y sin duda Algo que No sé Cuán estabais Bueno Cuánto habéis navegado En vuestra vida En barco O barco marítimo Pero sin duda Es algo que Que se quedará Grabado Y A la que Llegáis Vamos a Ir aquí Os voy a mostrar Imágenes ¿Vale? Hasta que Sea oportuno A la que llegáis Pues vais a ver Una Una plaza Muy parecida A algo De este estilo De esta Isla Andáis Por estas calles Veis Pues eso Todas estas tiendas Con estos Bueno Veis zócalos Veis A muchísima gente Hablando En chultiano Idioma Que Dudo que Conozcáis Quizás Pixi sí Porque Él es de Nimbral Que es una isla Aquí cercana Como si fuera Un archipiélago Y Es una isla Chultiana Al fin y al cabo Así que quizás Sí que chapurreo Un poco El idioma Sentís ese olor A especias Sentís Ese olor A algunas frutas De estas Pestilentes Pero que son Están verdaderamente Buenas Pese que el olor Engañe Veis frutas De estas del dragón Frutas súper exóticas Veis Animales Muy extraños También No sé Cuál acostumbran Estás a los dinosaurios Pero reptiles Emplumados Muy grandes Y poco a poco Mientras andáis Por estas calles Arrebosantes De vida Vais a llegar A una plaza Que está Justo cerca De los muelles Muy muy cerca Está como En una especie De plaza Que da Con vistas al mar En la cual Se han montado Un montón de sillas Un montón Un montón De sillas Y una especie De tarima Donde Pues ya vemos Ahí que está Mirt En el En el púlpito Y está Pues diciendo Pues vemos A un montón De cadetes Que están sentados Por ahí Vemos a gente De la isla Que ha decidido Acudir a la graduación Como una especie De festividad Que ocurre De vez en cuando Una vez al año Y Veis que hay Los ánimos Están Evidentemente Altos Ya entre la gente De los cadetes Hay algunos Que ya tienen Jarras de A saber Que bebida exótica Que se sirva por aquí Y ya están celebrando Y Mirt está intentando Poner orden De manera totalmente Irrelevante Vamos O sea No hay manera La gente está Demasiado eufórica Como para estar ahora Solemne En silencio Y tal Detrás de Mirt Hay otros profesores Hay dos sillas vacías Que son la de Tarto Y la de Saer Están el señor Bleep Están Bueno pues todos Un poco los de la academia Y Además de eso Hay una de las sillas Que Aparte de las dos vacías Que hay Hay una donde Hay Y una especie De cartelito Que pone Winston Y Cuando Llegáis Saer Os dice Bueno venga Vosotros Os tenéis que subir Con nosotros A la tarima Va a empezar ya Dentro de nada La La ceremonia Y Pixi ¿Tienes algo listo? Aunque sea Lo que sea Está temblando Pixi Tiene la gorra La cola Agarrada Hace Ves como te intenta Como agarrar la cola Y sacártela De las manos Y Como Vamos Tienes que demostrar Confianza en ti mismo Pixi Y has sido un capitán De Vamos Ejemplar Eres el capitán Con mejor nota De la academia No No puedes parecer nervioso Tienes que demostrar Al resto Que os habéis ganado Estar ahí arriba Vale ¿Quieres Tienen por aquí Una tiendecita Donde venden unas plantas Que Te pueden relajar Si No, no, no Salve, salve, salve No pasa nada Vale Venga ¿Cómo que tiendecita? Pixi ¿Quieres que te dé yo Un remedio casero Para ello? ¿Qué tienes por ahí? Te lo puedo hacer rápido Ah No Estoy bien Estoy bien Me pongo más tranquilo Y no Se pone así a mirar Y te saca como uno de los viales Ya Ya me conozco tus viales No Ya está Ya está De verdad Estoy bien No quiero hacer caca por la boca ¿Estás seguro Pixi? Sí Sí Sería muy gracioso A todo esto Vemos como Sair Pues va subiendo ya A la tarima Va vestido Muy No va como el resto El resto van todos como uniformados Con todas sus condecoraciones Y medallas Él va Como una puta diva O sea Va vestido con una cosa así como Futurista galáctica Una cosa muy extraña Y se sube Y Tarto está a punto de subir Pero antes de eso Se gira Te mira Pixi Y te dice Ven un segundo Me acerco Bueno Pixi Quería Yo O sea Tú Te Has Tú Yo Te Te graduas Te graduas Te graduas Gracias Ahora por primera vez Vas a escuchar Que sí que le salen las palabras Hablando contigo Y te dice Me gustaría que estuviera tu madre aquí Para verte Estaría orgulloso Yo lo estoy Ojos de gatito Voy a llorar No se me cae la lágrima Pero estoy como Muchas gracias Papá Allí donde esté Estoy seguro Que me está mirando Y miro así como Para las estrellas Los dioses La tienen en la gloria Seguro Entonces te palaman El hombre Te dice Aunque esto no quita Que sigues Siendo Aunque ahora ya no seas un cadete Sigo siendo Varios rangos Por encima de ti Y no puedo tener Ningún tipo de preferencia Evidentemente Como comprenderás No puedo mostrar Y vuelve a encallarse Otra vez Los otros cadetes Pensarían Y Yo no Porque Tú Le hago así Le pongo Tranquilo general Somos profesionales Gracias Y Sí que ves que ya Desde hace un par de O sea Un par de meses o así Debido a las heridas Que recibió Cuando la explosión Y heridas del pasado Empieza a ir con un bastón Porque le Tiene la rodilla Y Pues con su bastón Se va ahí apoyando Subiendo Ya a la tarima Y os hace un gesto Como Venga Subid Me acerco al grupo Ahora bastante tranquilo Y digo Vamos chicos Es nuestro momento Vamos a darle caña Muy bien Muy bien Pues Isai Ahí está como Pixi 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 Y está intentando Empezando a alentar Al público Que está Mirte Tentando a dar una perolata Y todo el mundo Lo veis que están Como a punto de dormirse Están como Me cago en la puta Que se calle ya El pesado este Y cuando A la mínima que pueden aprovechar Para interrumpirlo De una puta vez Empieza todo el mundo Pixi 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 Y algunos no Ves algunos callados Algunos envidiosos Que están por ahí Sentados Vale Y Y Mirte hace Bueno, bueno, bueno Pero si están aquí Nuestros queridos alumnos Predilectos Venga, sí Por favor Hablad vosotros Sí, sí Yo ya Este viejo A veces no sabe Controlar cuando le toca Callarse Y se va apartando Acariciándose la panza Y apoyado con su espada Una espada Enjollada De oro El mango Muy Como artesanal Y se apoya con ella Como si fuera un bastón Como si no fuera nada El tío vestido con sus ropas De noble Y se hace un poco atrás Y ves que Saerd Hace Como un gesto Con la mano Y aparece delante de ti Como Una especie de Boca Mágica Eh Que parece que Servirá para amplificar El sonido Para que te escuche Todo el mundo Vale Vale pues Entiendo que O sea Estamos como en una tarima Sí La tarima Ellos están detrás Y vosotros habéis quedado delante En fila Como unos actores Que salen a agradecer al público Después de una obra de teatro Y tú estás pues En medio De ellos En el Vale En el púlpito Vale Vale pues Eh Me pongo Delante Miro así hacia los lados Voy a A mi grupo Al lado Y hago así Miro para abajo Me cojo No claro Bueno Hago así Y digo Eh Muy flojito Esto va por ti mamá Y Entonces Eh Activo la boca No sé Le aprieto la lengua Le aprieto la lengua Y se escucha Como Tus dedos Haciendo Como si estuvieras tocando Un micro Esto que suena Vale Bueno Eh Hoy Al mirar hacia atrás En este año Que compartimos juntos En nuestra Querida academia No puedo evitar Sentir Una profunda gratitud Y emoción Por todo lo que hemos Experimentado juntos Eh Cada uno de nosotros Ha sido parte de algo Verdaderamente Especial Un viaje Que ha sido Emocionante Eh Desafiante Y sobre todo Inolvidable Desde el momento Que cruzamos el umbral De esta escuela Sabíamos que estábamos Destinados a vivir Una experiencia Única en la vida Y lo que encontramos Aquí superó Todas nuestras expectativas Hemos aprendido A volar entre las estrellas A descubrir Nuevos mundos Y a enfrentar desafíos Que parecían Insuperables Pero Lo más importante Es que hemos forjado Amistades Y lazos Que perdurarán Mucho más allá De este momento Y Aunque Miremos hacia atrás Con cariño En los recuerdos Que hemos forjado También debemos mirar Hacia delante Hacia el camino Que tenemos por delante Sabemos que el futuro Está lleno de desafíos Y oportunidades Que nos esperan Y no tengo palabras Para describir Las ganas Que tengo de afrontar Todas esas aventuras Con el que tengo orgullo De llamar El mejor grupo De Spelljammer Corp La mano estelar Con sus cinco dedos Bujía Válvula Cefir Isaya Y yo Que tengo la gran suerte De representar A estos cuatro grandes Spelljammers Así que Mis queridos compañeros De promoción Mientras nos despedimos De este capítulo De nuestras vidas Miremos hacia delante Con optimismo Y confianza Que el futuro Está lleno de posibilidades Emocionantes Y aventuras Por vivir Bueno pues Llegó toda una inspiración Como la que me compilo No me esperaba Que hubieras preparado Algo tan Ole, ole, ole Un aplauso Un aplauso Hostia puta Os juro Os juro Gente Que no estaba preparado Esto O sea Para nada A la que me has dicho Eso Sigo como Oh shit Quiero decir algo Pues Mientras se acaba De decir esto La gente aplaude La gente vitorea Ves Tanto a Sair Como tu padre Como todos los profesores Pero sobre todo Ellos les ves aplaudiendo Efusivamente Mirándote Asintiendo con la cabeza Con mucha aprobación Y a todo esto Mirt Que ve Que está recibiendo Muchísimos más aplausos Que él Ya se acerca Como intentándose El protagonista Otra puta vez Y se Bueno, bueno Gracias, gracias Gracias a todos Y están todos Como otra vez Como Oh Y el tío Mientras se está empezando A poner otra vez En la palestra Alguien va a decir Mirad ¿Qué es eso? Y señala hacia arriba Y cuando La gente se pone A mirar hacia arriba Vais a ver Como Algo De un color Verde Como si fuera Una estrella fugaz Cae Del cielo Y cuando Cae del cielo Más o menos A una altura Bueno Lo veis como muy lejos Como que se fragmenta En mil pedazos Como un petardo Que está ya haciendo O no Pues un montón De todos esos fuegos Está en mil pedazos Y sale como Disparado Y parece como Que va a caer en el mar A lo A lo lejos Y Tras eso Hay como Un breve silencio En el que Todo el mundo Está mirando hacia arriba Y diciendo ¿Qué cojones es eso? Porque era un verde Muy brillante Que ha iluminado Prácticamente todo el cielo Y entonces Tras eso Hay como un silencio Y Mirta hace Bueno Sea como sea Acaba de haber Un fenómeno Supongo que es una señal De que Los Spelljammer Corps Y de repente El suelo empieza a temblar Parece que se está produciendo Un terremoto Empezáis a ver Que la gente Pues empieza como A agarrarse a las sillas Se les caen las cosas Padres Ha agarrado a sus hijos Y empieza a temblar todo Y luego se para ¿Cómo reaccionáis a esto? Val Que literalmente Estaba llorando ¿Sabes? Como sonándose Los mocos En el Cogéndole un poco Al pobre Isaiah Una manga O algo así Como el piche Es que no me esperaba esto Y de repente Ve eso Y entiendo que Se activa como el instinto De supervivencia De todos Nos ponemos como Un modo Como ataque O algo así Y va a llevar la mano A la empuñadora De la espada Y la va a sacar Y dice ¿Estáis todos bien? Ah, pero ¿Ya ha pasado el temblor? Sí, ha pasado el temblor Antes del temblor No, no, ha pasado el temblor ¿Qué ha sido eso? Mientras os estáis intentando Empezar a recomponer Otro temblor Empieza a temblar Y veis como uno de los edificios Que está cerca de la plaza Empieza a colapsar Hacia adentro Y entonces La gente empieza ya a chillar Los temblores son Más o menos Comunes aquí Pero hay algo raro Porque de repente Tanto del mar Como de ahí Sale hacia arriba Una especie de raíz Gigantesca Hecha como si fuera De cristal Un cristal amarillento Y estos cristales Empiezan a reventar Edificios Casas Y del mar Empezáis a ver Como empiezan a salir Y empiezan a enredarse Entre ellas Y empiezan a devorar Todo el mar que está cerca Y empiezan a venir Olas gigantescas Que empiezan a Reventarlo todo Y bueno Pues voy a poner Una música apropiada Para el skill challenge Ah coño Que yo no estoy en Ah En el together Ya decía yo Que estaba Que estaba muy rara Que tenía un aire raro La partida Si no Claro Le he dado a abrir La partida a esta Pero no No lo había metido Bueno Pues Eh Cuando empiezan a salir Estos cristales Por todas partes La gente empieza a correr Enloquecida Y entonces de repente Vais a ver Como uno de estos Cristales Estas raíces Estalla del suelo Justo donde estáis vosotros Y casi como formando Una pared gigantesca Como una gran muralla china Os divide En dos lados Vosotros Y el resto Y con el resto Incluye también a Isaiah No hombre No me jodas Y en el momento Casi como que veis Salís volando Y veis como Al ser como Semitransparente Opaco Este cristal Podéis ver al otro lado Como están dando golpes Y veis como Y veis como empiezan A movilizar a la gente Empiezas a escuchar A tu padre Pixie gritando Por ahí No Por ahí Y tal Y están como dando órdenes Intentando movilizar a la gente Y cuando vosotros Estéis intentando reaccionar Viendo como un montón de gente Se pone muy nerviosa Vais a ver Que De donde estáis Ahora mismo Del suelo De estas raíces Empiezan a salir Unas criaturas Que os voy a mostrar Pues ahora mismo Estas criaturas Están como hechas También como si fueran De estas raíces Pero Bueno más bien Como si estas raíces De cristal Estuvieran despertando A estas criaturas Que hubieran estado Durmiendo todo este tiempo Bajo tierra Y Pues Ahora Os pongo el lado de esto Y me tiráis Iniciativa Hostia Son muy grandes Estas criaturas No Son de tamaño Tamaño humano Vale Vale pues Tírate iniciativa Oh Joder mancha Vale Pues A ver un momento Pues ya Vale A ver Un poco más para allá Que Si no Joder Puto mapa Ahora Vale Pues Vale Entre vosotros Además Se va a unir Una persona Una mujer pelirroja Con un pañuelo en la cabeza Desembaina una espada Y se pone también a pelear Con Con vosotros Vale Así que Le toca a ella Que se va a acercar Hacia uno de ellos Y Le va a meter pues Eh Los ataques Así que ahí va Uno Dos Y tres Todo esto Uy Como se pingueaba aquí Tres ataques Le pega Lo que Lo que no saben los tíos amigos Son gente que está corriendo por ahí Son Vale Es Civiles ¿No? Vale Si Vale Pues Eh Entran Pues Solo uno De los ataques No No Si Solo uno De los ataques ¿De uno? Si Eh Así que Pues nada Ahí va el daño Bueno Vale Siguiente Cefi ¿Qué vemos? Ah Pues Una cosa Lo veo como oscuro esto Bueno ¿Lo veis oscuro? Espérate Sí Mejor Un momento Un momento No debería Ahora ¿Puedo decir una cosa? Dime En cuanto pasa esto Boom Explota Empiezan a salir enemigos Sí Eh La gente Bueno Hay Hay Civiles Sí Entonces Veo Exacto Y estos Bichos No es que estén yendo Sola por nosotros También estén yendo Por los civiles Sí Vale Pues Eh Bueno Pixi con el terremoto y tal Se había caído Se vuelve a levantar Entiendo que Cuando me levanto Yo ya tengo a Además justo me has puesto detrás Los tengo ya los tres Como rollo Preparados para atacar ¿No? Sí Escrito Espera Pulgar Meñique Corazón Tenemos que ocuparnos de los civiles Protegerlos a toda costa Espero que cada uno sepa que dedo es Espero que cada uno sepa que dedo es Hombre El meñique creo que está claro Y el pulgar también Así que Creo que Así que creo que solo nos queda uno Pues En fin Te toca ¿Qué vas a hacer? ¿Ves que estas que están abalanzándose sobre algunos civiles? Eh Hay esta mujer que está combatiendo junto a vosotros No sabéis muy bien qué es ¿Mujer dónde está? Está aquí La estoy pingueando Esta mujer que ha hecho pegado un espadazo Sí Sí Ah vale Es que no me desaparecen los pingueños No sé Bueno Vale ya lo he visto Eh vale Pues nada Pues justo eso Dice Pixie eso Estamos todos en modo Eh Preparados para el ataque Y nada más Pues veo que hay un bicho de estos Intentando ¿No? Sobreo Persiguiendo a alguna mujer por aquí Entonces voy rápidamente Eh Miro mi tatuaje ¿No? Recién hecho Que me han hecho antes de Bueno Una hora antes O momentos antes Eh Y de esa forma ¿No? Como que Bastante he cabreado Pues me pongo a A pegarle puñetazos a este bicho Perfecto Lo activas ¿No? Lo entiendo Sí Lo activo Lo activo Vale Voy a ponerte algo para marcarlo ¿Vale? En una partida Sí Estaba mal Sí Sí En esa partida estaba mal Tiene que pasar todos Diez veces O sea que Te ha jugado Vale Sí Vale Pues lo activas Como opción bonus Te queda la acción Y el ataque extra Porque ahora al ser nivel 5 Tienes un ataque extra Ahora tengo dos ataques Sí Ya ves Vale Pues Pues nada Vamos a A darle Eh Bueno Unos pibetazos aquí normales Vale Y ahora como activo Has dicho que es ataque mágico No eso entiendo que Le damos explicador ahora Esto simplemente Te da un más uno Que creo que ya te lo está sumando O sea que no te preocupes Es un más uno Y si tuvieran resistencia Daño no mágico a los enemigos La pasaría directamente O sea es algo pasivo Digamos Vale Pero si tiene un D6 más ¿No? Esto sí Si lo quieres tirar Sí Entonces sí Ah pero es por ataque Entiendo O sea que siempre Sí, sí, sí Vale Vale Pues tiro el normal Y ahora tiro el D6 Genial Vale Pues 7 y 3 Vale Muy bien Pues Esto es un ataque Vale Eso impacta también Mira joder Ha salido como muy Muy bien Joder Sí, sí Más duro Más duro Muy duro Y ya de paso Voy a darle un punto aquí Entonces tengo ahora Dos ataques de Más Sí Joder Sí, sí Madre mía Se ha chetado Venga, venga Mátalo, mátalo Madre mía Vale Lo matas Dime Dime Joder Me falta otro ataque Venga pues Vale Vale y nada Pues Eso Zephyr justo Después de Todo El caos Que se ha generado Está enfadado Porque le van a estropear La graduación Él tenía ganas De pasar un buen rato Con sus amigos Y de Disfrutar Todo lo que han conseguido En este último año Y Y nada Enfadado Pues según sale Ve que están persiguiendo A esta mujer Y va Rápidamente furioso Y empieza Y empieza a darle golpes Entiendo que son como Ramas Lo que forman esto Sí, sí Son como hechos de raíces Sí Vale Pues entonces Veis como Le van poco a poco Haciendo agujeros En las ramas Y que digamos En las ramas Se queda como un poco Del moco De Zephyr Pero se queda El agujero Y a lo mejor Algunas gotas Ahí cayendo Del agujero Entonces al final Cae Con un montón De agujeros En su cuerpo Este bicho Pues al suelo Genial Yo voy tirando ya Por este Vale pues Se acerca Una de estas criaturas Haciendo movimientos Como muy Antinaturales Como un neonato Como si supieran Dar un neonato Como van dando Como casi Torpe Y se acerca Hacia Bu Y Bu Recibes dos ataques 17 y 14 Entran ambos Entra el 17 El 17 Vale muy bien Pues Vas a recibir Esto de daño Hostia Y me tienes que hacer Una A ver No Tienes que hacer Vale Cuéntame Cuéntame Vale nada Simplemente con sus dedos Largos Te empieza a envolver Y cuando te envuelven Te dejan Grape Entonces estás Ahora mismo Atrapado Vale Esto lo que hace Es que no te puedes mover Y Ahora mismo Vale Nada Simplemente no te puedes mover Vale ahora mismo Entonces ¿Cómo se vería a nivel A nivel negativo ¿Qué harían? Sus dedos Se alargan Y te envuelven Como si fuera una especie De capullo Y empiezan a estrujarte Dentro Y Pues cuando sea Vale Vale perfecto Pues en ese caso Cuando sea tu turno Si no te escapas Vas a recibir daño Porque te está empezando A estrujar Así que Le toca a Val Vale 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 Val iba a salir Como Cargando hacia adelante ¿No? Como cogiendo ya la empuñadura Con todas sus fuerzas Como las vendas Se le marcan en bíceps Pero a la que escucha Que alguien está detrás Y echa una mirada Con el rayo de ojo Y ve que está Bu Va a correr a ayudarlo Perfecto Pues tienes Iba a gritar Bu Pero como está estrujando tanto Se le ha Obturado el micrófono Que tiene Perfecto Vale Ataco Ahí Aquí Detalle O Entra ¿Es impacta? Sí ¿Sí? Vale Nada más La leche Vale Pero el radian este no Es que Me has tocado tú la ficha ¿No? No No, no Está bien No, no debería Pero está más uno de radian Este más uno de radian No tendría que pasar Vale, espérate un momento Lo cambio un segundo No te preocupes O sea, es una Vale, sí, sí Ah, no O sea, es el 2 más 6 Tal cual Sí, sí, sí Tal cual No te preocupes Lo tengo ya Debería ahora 2 más 6 más 1 Entiendo, ¿no? O sea, 2 de 6 es más 1 Entiendo Es 4 y 1 Lo que ha salido es 5 de daño Más el 3 Más 1, sí O sea, 4, 5 6, 7, 8 9 9, sí Exacto 9 Han sido 9 de daño 9 Venga, siguiente Pues vuelvo a atacar No tengo ataque extra Sí, sí Si quisieras incluso Actión suerte El 16 entra aún así Así es Entra A ver Normal O Ahora sí Vale Pues te acercas ¿Lo mato? Con tu esto No Te acercas con tu espada Y empiezas a cortar Un montón de raíces Por todas partes Va Val ¿No? Activa la espada ¿No? Le dice el Ilumínate Y a la que se acerca Dice Eh, Ramita ¿Alguna vez te han metido Un dedo gordo por el culo? Le ha gustado mucho Lo que le ha dicho Pichi Así que va a ir como Cargar literalmente contra él Y por dentro Muy bien Pues empiezas a cortarle Eso le va a dar a Boo Ventaja a la hora de Escapar a la siguiente Que a todo esto Eh, pues Se va a acercar este a Uepa Solo se puede mover Diez pies Eh Vale, vale Le llega a diez La distancia Así que Val Va por ti Uno Vaya Uff Falla Y va por ti Otro Bueno Dios Bueno, mira Al menos el daño No va a ser crítico Porque no puede hacerte un crítico Ha sacado Tal Vale Te va a grapplear Así que Te va a reducir la velocidad a cero Y recibes cuatro de daño Pero lo mismo Se acerca como Y Saca sus dedos Los alarga Empiezan a envolverte por las piernas Empiezan a subir Y te va ahí haciendo Haciendo daño ¿Qué pasa? ¿No te ha gustado la broma? Le toca a este Que se va a acercar Zephyr Bueno, me ha tirado aquí Porque no puede moverse tanto Y lo mismo Va a hacerle Un ataque De estos Uy, ese 20 ¿13 entra? Eh, no 13 es mi justo Mi No, de hecho Ahora tengo 14 Nada Sí Y Pifio otra vez Bueno, pues nada Se Se acerca Uy ¿Qué ha pasado? ¿Has tirado por Zephyr? ¿Le he tirado por Zephyr? ¿Qué ha pasado? What the fuck Sí Eso parece Bueno, no sé Da igual Era, bueno Falla igual Vale, pues simplemente Este se acerca Y empieza también a estirar sus dedos Con las dos manos Y Zephyr más con el bastón Dándole golpes por todas partes Evitando Como dando vueltas Y se va como cortando Casi como una Como una jardín ¿No? Como una máquina de podar Le toca A el que está luchando Contra La mujer de la espada Que le va a atacar Y va a fallar Joder con los unos Colega ¿Qué pasa hoy? Bueno De puta madre He sacado tres pifes ya Bueno, pues está luchando Y la capitana Bueno, la capitana Esta mujer va también Como metiendo Tajos con la espada Evitando que la envuelvan Le toca a la última De estos de aquí Que lo que va a hacer Es Dachear Porque no llega Mucho más lejos Y desde aquí Pues va a intentar atacar A Zephyr Pero Zephyr Es esquivando ahí todo Sí, sí No, pero todo Hombre, por fin Entra algo Gracias Va, pues ahí va el daño Vale Y te empieza a pretujar Y empiezas a estrujarte Y empiezas a chorrear Por los lados De la De las Vines Pixi, te toca Vale Yo meto el Searching Ray Pues le voy a meter Dos al que tengo Aquí alante Vale Y uno Al que le ha pegado Val Vale, perfecto Pues Hazme esas tres tiradas Y tiramos de 20 extra Para ver si pasa algo malo ¿Vas a usar tu Tu nueva cosa? No La verdad Es que creo que Cuando me la has explicado Estaba escribiendo Y no me acuerdo No he escuchado Demasiado Cuando uses metamagia En algún hechizo Puedes Añadir O sea A una criatura que estés viendo Va a tener una salvación de carisma Y si no la pasa Se come 3 de 6 De daño psíquico Y queda asustado Por lo que un tentativo Pero esto es Un uso O una vez cada Te lo digo Cada vez que usas Cada vez que usas Es No Es cada vez que usas metamagia Y pero Metamagia Tienes 5 puntos de metamagia O sea Puedes hacerlo 5 veces Ah vale El Sorcery Points Si Exacto Si Ah Y cuantos points gasta eso O sea Cuando gastes Lo que gastes O sea Es cuando uses una metamagia Lo que sea Cualquiera de las metamagias Que hablan en Sorcery Points Ahí puedes aplicarlo Ah Vale Vale Es que Es que Yo no sabía que tenía los Sorcery Points Y he estado leyendo Todas las pasivas que me da Lo de Sumar un Spelllot Volver a tirar ataques y fallo He estado leyendo eso A eso le añado Tienes el Seeking Spell Y el Transmuted Spell Que es el que Uno es el que cambia el tipo de daño Cambia el tipo de damage Es el que puedes rerolear Y ability check Puedes rerolear un Vale Si utilizo una de esas dos Se añade esta cosa Que me acabas de decir ¿No? Sí Guapo Vale Vale no Por ahora no Por ahora no lo voy a usar Y recordar que es Tides of Chaos Que también te puede servir No Tides of Chaos no es Es Sí, sí Lo tengo Alexander O sea Bueno no se ve Pero me he estado apuntando Todo Todo lo que tenía En sitios Fauria es algo Que recuerda que puedes rerolearlo Sí, sí Si ahora veo que fallar O sea si ya Me es fácil Ahora puedo fallar aún más veces Sí, perfecto Pues eso Vale No, por ahora ataque normal Pues dos a este Y uno a este Cast Exacto Cast a nivel dos Venga Está marcado Sí Vale Cast a spell Y ahora es Un ataque Normal Eso impacta Un ataque Normal Bueno Eso va a ser Directamente una tirada Eso va a impactar también Vale pues Vale pues es El O sea los dos primeros Iban a uno En mi cabeza ya estaba así Los dos primeros Iban al de la derecha Al de arriba Pues tírame el daño De los dos De esto Y me vas a tirar Un de acción directamente Tiro un damage Normal Y otro damage Normal No puedo tirar otro damage Son Dos de 6 Vale Como era Barra R Barra R O clica directamente Dos veces en el de 6 Y tirar Oh Soy hacker Vale Vale Son De madera Les Afecta el doble O algo No En este caso no Porque Veis que Parece que son como de raíces Pero tienen Como un brillo Por dentro Dorado Como radiante Entonces No No le has Esperaba que al ser de madera Les ha Ya yo también En este caso Vale Vale pues van a Uno Los dos de daño Le van al de arriba Y los 8 Al de abajo Vale pues el de abajo Va a morir Vale Vale bueno Así que Así que Quedas Quedas liberado Bu De las garras Literalmente De este bicho Y al otro Le lanzas O sea Le lanzas a ese Una bola de fuego Que empieza a quemarse Y el bicho empieza Empieza a pudrirse en el suelo Y cuando le lanzas al otro Le disparas una bola de fuego Que le roza Y la siguiente Pues Tira mundo 100 Y vemos que Hostias 62 Verás No me puedo creer Que te haya vuelto a salir esto Durante 7 minutos Solo puedes chillar O sea Mira que hay opciones También te voy a decir Dentro de lo malo Tampoco está tan mal Ya bueno Puedo chillar A ver Hoy no voy a chillar La verdad Porque ya hay gente en casa Entonces No es plan Vale pues tiro Tiro ya al rey Ray of Cygnes ¿A quién? Al que está Uy Espera Coño Al que está con la chica esta De hecho Ah vale La chica Sí porque Me interesa también Quedan 4 ahora mismo Vale Voy a moverme 1 2 3 Y 4 Desde aquí O sea Vale voy a ponerme Si me pongo aquí por ejemplo Esto que hay aquí Esta raíz No tapa No tapa No es como un muro No es como un muro No 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 te preocupes Además está Está más adelante O sea no está en la misma línea Que Ok Allá va Venga Se lo tiras al Al que está luchando Contra el que está luchando la chica Sí Y de hecho Me tiene que hacer una tirada de constitución Para saber si acaba envenenado Vale Pues venga ya va Pues me temo que sí Se va a envenenar Además Vale Y el dañito Ahí va Tira el daño Vale Eso es hecho de daño Pues descrime ese rayo Cómo sale de ti Mientras Bueno La primera vez La primera vez que visteis el rayo de Debu Era con una especie de artilugio Un poco Raro y mal hecho Y esta vez Después de un año Del repararse Y construirse cosas Veis por fin Como aparece un rayo Una especie de Artilugio Ya bien montado Con una especie de Punta metálica Y veis como que se llena De un líquido Verdoso Que sale como a chorro Y impacta contra esa criatura Genial Pues Mientras impacta Y ves que empieza Como a salirle Ese humo verdoso Ella se gire Y también dice Gracias Y sigue luchando contra él Y le intenta Y le clava Ves como clava La espada Y saca un montón De raíces Y está a punto De matarlo Está muy cerca Este está como muy desmontado Cefi te toca Vale pues Bueno Cefi va a seguir Repartiendo Hostias Venga Entonces Claro Como estoy con esto activado Puedo atacar a distancia Sí A 15 pies Como os he dicho Sí, sí Te he alargado Con Luffy Ok Pues Voy a empezar atacando Al que tengo más cerca Vale Que está abajo Vale Vale Así que Vamos a ver A ver si Tu ataque extra Se convierte en 4 ataques A puñetazos Si son con Sin gastar ki O sea Si gastaras ki Sería Con el bastón 1 Y puñetazo 2 Eso sería acción bueno Si tendrías otro ataque de bastón Bueno Tienes un juego de ataques En total Si quieres hacer Puñetazos Tienes 4 En plan Porque tienes acción Y acción bueno O sea Por eso O sea Empezamos bien Empezamos bien Nada, nada Me sobran Me sobran los ataques Viene el 20 Viene el 20 Uy Uy Casi, casi A todo esto ¿A cuál está yendo? Al de abajo El que está Al lado Pero más abajo Recuerda Tienes un D6 extra Sí, sí Estoy buscándolo Esta Vale A ver A ver si entra Sí, sí Entra Después me he pasado Con el bujo Pero bueno Ahora ya se comitea El parche está fresco Sí Ahora hay que Meterle el debunk Ahora se comitea No pasa nada Está muerto Está muerto No te mantiene que tiras Está muerto Bueno, pero es para Para el de arriba Dios mío Ah, para el de arriba Vale Sí, sí Está repartiendo ya Esto ya Madre mía Otro de 6 también Madre A lo mejor Lo tendremos que reducir Un poco ¿Vale? A lo mejor Y luego Luego ¿Qué coño acaba de pasar? En fin Vale Es un tatuaje De los chetos Que se te borra Tres Cuatro Aprovechando Claro Espérate Vale, espera Uno, dos Tres Y cuatro Sí, sí Efectivamente Solo ha habido cuatro De las cuales ha fallado uno Encima Y ya Ha matado a uno Y ha dejado otro Tiritando En fin Bueno Sí, vale El de arriba Está tiritando Sí, ese de ahí Está en diagonal Está jodidos Pues Pero ¿Te ha constreñido? No, no ¿O sí? Eh, ¿qué en el da? Por el mismo ¿No es el mismo que yo? No sé si lo ha conseguido O no Ahora Creo que Sí, sí Te ha empezado Sí, sí Te ha empezado Claro, no Ahora lo que vas a recibir Es un de seis de daño Ah, vale Y me tienes que hacer Una tirada de salvación Para escaparte de él De ¿De qué? Dificultad trece De Creo que Tanto Athletics Me sirve Es un grapple O sea que sí Athletics Me sirve Fuerza O sea Vale La paso Sí Escapas Vale Pues voy a por el game Me ha grapeado Ah, bueno Ah, no Espérate Sí, sí Voy a por el otro Espérate Voy a por el otro Bueno Sí, sí Creo que Desde donde estabas Entrabas en Ataca de oportunidad del otro ¿Vas a tanquearlo? Me lo como Me lo como Me lo como Sí Joder Bueno, pues nada El daño Otra vez Te lo tanqueas Bueno, estáis dando bien Estáis ahí Dando bien Esto Eh Los ointes mágicos Los estáis aprovechando Vas a decir bien Me cago en la puta Bueno, vale Bueno, bueno Eh Perfecto Vale Eh, le voy a atacar Sí Igualmente Mientras tanto El otro te está empezando A replegar otra vez Te está empezando A envolver con las raíces El otro Mientras te acercas a este Pero bueno Ataca, venga Tira los dos ataques Se vienen Se vienen Los críticos Uy Uy ¿Entra? Sí, sí Vale Chilo damage Si lo único que está fallando Es la pobre La pobre Estaba muerto Vale Pues me giro Y voy a por el otro No vas a poder moverte Estás grapleado No No puedo moverme No Vas a tener que pensar En otra cosa No puedes atraerlo A lo mejor No, porque no es una willing creature Ah, pero yo sí ¿Me puedo tirar yo pa'lante? Oh Ojo Sí, sí, sí ¿Cómo? Telekinote the movement You can move Or a creature With your mind As an action You turn the one Los Pone algo Esto tú mismo Ah, other than yourself Ah, vale Vale, vale Estaba flipando Digo, no entiendo No sabía yo este Este combo Extraño Es puro Jedi ¿Eso? Eh Vale Vale ¿Y si le lanzo la espada? ¿Así? ¿Como si pusiera la jabalida? La puedes lanzar Pero la tirarías por destreza No sirve, ¿no? Pues me la voy a jugar, ¿no? Pues haz una tirada de destreza Porque luego la puedes recoger Sí, sí La puedes recoger Tiene una tirada de destreza normal Sí Normal Vale Un 20, un 20 Ah Un 9 No, bueno Más el 3 de la competencia Bueno No, no se aplicaría en este caso, ¿no? Creo que no Bueno, o sea, ahora Y Eh No tienes ninguna cosa así a distancia, ¿no? Una jabalina o algo Me cago la puta No tengo Nada Pues en ese caso Eh La espada directamente se la lanzas Y Se clava en el cristal de atrás Y el bicho sigue ahí envolviéndote Y empezando a estrujarte Vale Pues Le toca Al propio bicho Que pues Te va A estrujar directamente Sin Sin tirada Porque ya está se ha agarrado Así que Eso por un lado Y va a intentar Enganchar A Zephyr Porque le ve muy subidito 13 Va a fallar Encima No, no puede No puede Zephyr está on fire Me cago en la puta No para, no para Estira los dedos Para intentar pillarte No va a haber suerte Eh Le toca al que está luchando Contra esta Tiene desventaja ahora al atacar Así que No, ventaja Esto no cuenta Voy a equivocar Ah Hostia Hostia, se ha caído otro uno Es increíble Bueno, vale Falla Ah Locos Y ataque Desventaja Están envenenados Va a fallar otra vez Vale, pues La capitana está luchando Y entonces Mientras está luchando Y ve que vosotros estáis Partiendo la pana Por aquí Vais a ver como os grita Movilizada a la gente Ese de ahí es mi barco Y señala Este barco de aquí Eh, Pixi te toca Vale Solo puede chillar Pixi además Pobre Exacto Ya En ese momento Le grita a la gente Que corran hacia el barco Vale Eh Mira, pues ¿Ves que el contra Que está luchando la mujer Está muy muy debilitado Y el otro está agarrando a Val Empezando a A estrujarle? Ya Eh, sí Le voy a En verdad Es que Viendo como está Zephy De cachondo Le voy a meter Un simple Firebolt A Vale Al colega Que está estrujando Sí? Vale, venga Pues tienes el Firebolt Sí Porque no sé si Me imagino que irá por concentración O algo Pero le tiro Le tiro Firebolt ¿Dónde está? ¿Cómo se tira? Attack Sí Y si Dentro del ataque Ya está Está jodido No tienes que hacer nada Vale Eso impacta Attack Roll Y ahora Entiendo que Damage Roll Damage Aquí Vale ¿Buff? Hostia Bueno Bueno Creo que en mi vida Le has reventado Creo que en mi vida Está ufado Madre mía Mientras solo chillas Gritando Hacia el barco A la gente Le lanzas una Una bola de fuego Que le estalla en la cara Y ves que empieza A quemarse de toda la espalda Mientras chilla Y Val Se empieza A ir liberando Buu Y me digo Pues Corremos Quería que lo Espera Que como el supresor Se te corta Val Perdona Quería que lo matarás tú Sigue vivo Sigue vivo O sea No está muerto Le estás quemando Está ardiendo Pero sigue vivo Ah vale Pensaba que lo había matado Vale Vale Ah no muerto No 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 muerto No no se Se le ha quedado la espalda Quemándose En llamas Mientras se está agarrando Ahí ya de esto Pero sigue vivo Sigue vivo Muy malamente Pero sigue vivo No tienes alguna Acción adicional O algo Para pegarle Epic No No tengo acciones Adicionales De pegar No Oh shit Pues Bu Va A emprender la carrera Hacia allí Y va a aprovechar Para pegarle Con la llave inglesa Al bicho este Vale Que está aquí Bueno Lo de estrangular Al final En plan Era por concentración O no 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 Es por No no Es los hechizos Eso impacta Pero bueno No sé cómo va Tira el daño ¿Cuánto puede pegar esto? No lo sé Poco Porque tienes un menos uno Bueno Uno Puedo pegar otra vez ¿No? Tienes extratar Hombre Tengo nivel 3 ¿No? Nivel 5 Ahí es Nivel 5 Creo que No Porque no eres No Porque no eres Un alquimista No eres Tal Vaya Te acercas corriendo ahí Ya A meterle con la llave inglesa La tía Pero Tira hacia el barco Joder Claro Bus imaginaba que al pegarle Le giraría la cara Y cuando la ha pegado Se ha clavado En su cabeza No está muy fina hoy ella Tampoco Pero bueno Esto va a ser suficiente Para matarlo Así que Pues mientras le pegas Con la llave inglesa La acaba Descuartizando al bicho Lo destroza En mil pedazos Hacer hacia el barco Y Ya empezamos A correr Diciendo a la gente Vamos Vamos Zephir Vale pues Zephir Ve Mira A su derecha Ve que está Válvula ahí Pegándose con Otro de estos bichos Que está Incendiado en llamas Entonces lo da por muerto Y dice Vamos Hacia el barco Corred todos Seguidme chicos Y No mirando hacia atrás Hacia a Pix Y bugía igual Y empieza también A correr hacia el barco Porque O sea Da por muerto al otro Entonces sabe que No es problema para Vál Así que Perfecto Me muevo Entiendo que 30 pies Bueno No 60 ¿No? Porque puedo correr Tío Alexander No sé qué me pasa Pero no Ah mira ahora sí A ver Vale Tengo un poco bugueado El mapa ahora Cuando llegas por aquí Vas a ver Que hay Una fila de hombres Que están Empujando Empujando a la gente Para que no se acerquen Al barco Y uno de ellos Que va Con una especie De pañuelo rojo En la cabeza Está con la espada sacada Y está como Empujando a la gente En plan ¡Fuera! ¡Fuera! Y veis que hay Unos de estos batones Aparte de estar ahí Empujando a la gente Están como intentando Subir unos barriles Al barco Y cuando te giras Cephir Ves que la mujer Se queda mirándole Como negando con la cabeza Apretando los dientes En plan No me lo puedo creer Vale Salvación De Fuerza Que No es Atletix Pero no da igual No me puedo Al final Pero bueno Tira Salvo la de juego Ahora iría bien ahí Vale Eso La superas Así que Estás libre El bicho se está quemando Así que empieza a liberarte Y Le voy a meter una hostia Pues venga Coge la espada del suelo La coge pero en plan Pro O sea Mira al bicho Y solo apunto Se la espada ¡Fum! ¿Y? Eh ¿O si tienes Dos ataques? Me la voy a jugar Le voy a quitar Menos cinco a la espada Venga Con dos cojones Estaba ya jodido Pero oye Se viene Se viene Se viene Se viene crítico ¿Le va a quitar Menos cinco a la espada? Sí Es que tiene un feat Que si se resta cinco A la tirada Se suba diez al daño Es que se va a venir una hostia Se va a venir una hostia Así que sí Se resta Y entra Así que sí Tírame Y eso pues Más diez Le resta cinco a la de ataque Sí Pero sin saber Que ha salido Entonces claro Se la juega Pero bueno Lo describíme tú Porque lo vas a partir Por la mitad seguramente Pues bien Como le decía tu amigo Esto es más o menos Lo que se siente Cuando te meten Un dedo por el culo Y ya De repente Hago como Un giro con la muñeca Se hace como un arco Con la espada Lo apunto Y Lo ensalto Para arriba Hasta que ya Como Simplemente por la fuerza Y por el peso Que tiene Se parte la espada Y digo Estupendo Vale Eso ha sido asqueroso Dice Pixi Que estaba justo delante Pues a todo esto Veis que Alrededor de todos Estos cristales Que siguen creciendo Reventando la isla Y veis que del mar Van saliendo Creciendo como si fuera Un bosque de secuellas Que empiezan a alcanzar el cielo Y empiezan a subir Y subir Son altísimas O sea Están sobrepasando Casi la atmósfera Y Ahora mismo Os podéis mover con libertad Veis que la Mujer esta Llega Y entonces Grita Traebus Hijo de puta Y empieza Le mira y dice Eso es mi barco Me temo que no Guapa Se acabó Ahora es mío Vamos Traebus Un momento Vamos a ver como De cerca de las raíces Empiezan a salir más De estas criaturas A lo lejos Que están empezando a Pues atacar Y perseguir a gente por aquí Y hace Traebus Déjanos pasar ahora mismo No, no Pero ¿Quién diablos es este tío? Un criminal De esta isla ¿Puedo acercarme A Cegi o estamos Sí, sí Tranquilo tío O sea Te puedes mover libremente El combate sea ¿Puedo ¿Puedo Conocerlo? ¿Puedo O me suena O debo tirar algo Para conocerlo? Te puede sonar Es como Es un Señor del crimen De las islas De Bueno El archipelago de Nimbral Tiene varias islas Es Es como un mafioso La cosa es que Tiene un montón de matones A su alrededor Pero un montón son los que ponen aquí Sí Eso es Vale Pues Yo le digo Me pongo aquí Bueno Creo que Val Va a soltar una de las suyas Por favor Val ¿Entonces es malo? Se queda así como mirando Y dice Trae bus No estamos Empieza a temblar todo Casi que os caéis al suelo Del terremoto Dice No estamos ahora para bromas Venga Te dejo subir a mi barco Pero deja que suba la gente también Por favor Empieza a mirar a sus compañeros Veis que todos están acojonados Igualmente Aunque estén como empujando Están acojonados Y ya estén como mirando el barco En plan Oye Nos puto piramos de una vez Y entonces está ahí como dubitativo Entonces tú adelante Por favor ¿Puedo intentar tirar intimidación? Sí Claro Claro Es que mínimo Que Oh mierda No Si quiere gastar Pixi su inspiración Que tiene de la sesión anterior No, no Ninguno más tenemos inspiración ¿No? Entiendo Yo creo que tengo también Bueno Si alguien tiene Si la tiene marcada Es que la tiene No A lo mejor está Sí, sí Zephyr tiene Sí, sí Pixi tiene Y Boo lo tiene Y tú tampoco O sea Tienen tanto Zephyr Como Pixi Yo si quiere Esté de lado hoy ¿Seguro? Sí O sea Yo tengo frase Si tú no la acertabas Pero tírate y dale Tírale Ah no O sea Me voy a cagar en sus putos muertos Por eso Si quieres No hablar tú Cágate, cágate Eh No, da igual Gasta mi inspiración Sí, sí, sí Prefiero Tú tíratela O sea Tírala Tíratelo Ahí digo Sí Vale Un 18 Pues dime qué le dices Entonces Vamos a ver como Como Está como Pixi Entiendo como de repente Hace como A ver No sé qué Y aparece una figura detrás En la que se ve como El mango de la espada Lo empieza a decir Pedazo de mierda Aparta de mi camino O me haré una barbacoa Contigo Y con todos tus putos hombres Aparta El tío se queda así Y mira a la A la capitana Y Ella les mira Y las hace como Y el tío hace Y se aparta Y les dice a sus hombres Corren Y los tíos empiezan a correr Por el muelle también Hacia el Hacia el barco Claro Y pues con A la que dejan Ese muro de carne Pasa Pues claro Toda la gente empieza a pasar A vuestro lado Y la tía Vamos, vamos, vamos Y Os Dice que la sigáis El lío, el lío Ayudamos a los que Se hayan quedado atrás Entiendo, ¿no? Sí Sí, sí La capitana Es la primera Que está ahí como Dando de la mano a la gente En plan Vamos, vamos, vamos Y Os va Os lleva Y cuando Os subís al barco Veis que la capitana Pega un brinco Está subiendo todo el mundo Y a la que ve que Hay Se vacía de gente Y hay gente Por otros lados Que están subiendo En otros barcos Ella dice Empieza a temblar todo Sale otra raíz gigantesca Y dice No podemos esperar más Entonces le da así con la bota Dos golpes al suelo Y hace Flapjack Súbenos Y el barco Y el barco que parecía Un barco normal Empieza a salir del agua Y entonces la gente Empieza a agarrarse Y la mujer les va diciendo A la bodega A la bodega Y va bajando A todo el mundo A la bodega Los matones Y el hijo de puta ese Están como A nosotros No nos mandas Y se quedan por ahí Y la gente va bajando A la bodega Y mientras va bajando Empieza a levitar el barco Levitar 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 Y hace Vamos Flapjack Arriba Y salís Disparados Dando un segundo Me gustaría saber Mientras estáis saliendo volando Que pasa por la cabeza Bueno Aparte de todos Porque Isaia No sabéis Que ha sido de él Pixie también Tu padre Evidentemente Todos tenéis cariño A todos Pero Uy No, no Esto no es la música Que ha pasado Esta no es la que quería Sí, ¿no? De repente No Esta Salís Voy a llorar Y cuando Cuando salís A Al espacio exterior Un segundo Vale Fácilmente al barco Han subido 60 Almas Y Básicamente Lo que vamos a ver Va a ser Lo siguiente Vamos a salir con el barco Y vamos a ver como Toril Como podéis mirar en la imagen Empiezan a salir esas raíces Que estaban saliendo del cielo Y por todo el mar Empiezan a crecer Devorando Todas las islas Cercanas Y lo Que os sorprende más Es que Aparte de vuestro barco No sale ningún otro De donde estabais vosotros Al menos No volando Pasado mucho tiempo Entre que ha sido el terremoto Y No, no Si esto sale disparado Hacia afuera O sea Ahora estáis Sí, pero digo Como no está peleando Y demás Habría dado tiempo A que saliese más Podría ser Claro O sea Mientras luchabais Y todo esto Ha sido un caos O sea Que podría ser Tanto que sí Una duda Alexander O sea Toril es el planeta Sí Toril es el planeta O sea Y Pixi Vive en una de las islas De este planeta Sí De cerca de Chult Vale 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 Ok Eh pues Yo Voy a Atrás A la Popa Y Y estoy en plan Vamos por favor Por favor En plan Rezando por ver Uno de los barcos Eh A ver si veo salir uno Me quedo así como Y Y Cuando veo que no sale ninguno Y ya nos estamos alejando Y cada vez el planeta Se ve más pequeño Eh Caigo como Ahí Contra la madera Del barco Pues Efectivamente No sale ningún Ningún barco Y Entonces ves Como La mujer Se recoge el pelo Hacia atrás No se ha ido de bien poco Lucháis bien Y entonces se gira Y te ve Pixi Como tirado al suelo Casi Me gustaría saber el resto Como os sentís igualmente Porque Pixi ya me imagino Pero el resto Bu Se lanza a los brazos De De Val Y lo abraza Te va a abrazar Y te va Como a subir Hacia arriba Como el que coge Un bebé recién nacido Casi Pues Ves que Bu Se sigue subiendo Y se te queda en tu espalda Como si fuera una mochila Oye ¿Crees Han sobrevivido ¿No? ¿A qué te refieres? A si Si han salido De ahí Ya va Sí Claro Yo lo veo complicado Vale Vamos Bu O sea Es el padre de Pixi A ver ¿Ves que mira Mira a Pixi Por un momento Se ajustan Esas lentes que tiene Y cuando te mira A ti otra vez de nuevo Quizás Sí que han conseguido Salir Solamente Bueno A ver Están los Spelljammer Y seguramente Algún barco Habrá conseguido salir Pixi Pixi No te preocupes Esto lo estáis diciendo O sea A mi lado Entiendo Me lo has dicho a mí Sí O sea Se lo he dicho a Val Pero como en voz alta Para que Tú también Vale O sea que Estamos cerca Vale Yo que estoy así Contra la madera No O sea No me veis la cara Me pongo en pie Y cuando me doy la vuelta Es No estoy Triste O sea Veis más como una cara de Alguien que mantiene la esperanza Y digo Estarán bien Seguro Han escapado Es el equipo de Spellcore Ves Mi padre Y con Isaya Estarán bien Seguro Si nosotros hemos podido escapar Ellos lo han hecho De sobra Como autoconvenciéndome Pero a la vez Creyéndolo de verdad ¿Sabes? ¿Veis que la mujer? Que por cierto Os lo voy a mostrar Oh Dios Una mujer No Mentiras Os Os mira Y dice No sé si os pillo En un buen momento Pero Sí Estoy seguro Estoy segura De que Sea Quien fuera Que estaba con vosotros También habrá Escapado Soy La capitana Elaina Sartel Encantada de conoceros Me hubiera gustado Que hubiera sido En otras circunstancias Pero Bueno Y se gira Y mira A los tíos Que están ahí Como Hablando entre ellos Y el jefe Está con Un cuchillo Quitándose la mierda De las uñas Y os está mirando Así de reojo Como Con mala cara Y hace ¿Algún herido? Sí Ha habido uno Bueno Se acaba de morir Hostia No hemos tenido nada Bueno Se ha desconectado Ha vuelto Vale Bueno pues Yo le digo No Parece que estamos Todos bien Y Al parecer Los civiles Solo daños menores Perdona pero ¿Conoces A ese tío? Y Apunto al Al chungo Sí Lamentablemente Sí Es ¿Quién creo que es? Es Y digo El nombre Del Trabus Trabus Sí Es Trabus Es Trabus No lo habéis visto nunca No en persona Pero Habías Escuchado Es Como un mafioso Local Del La isla O del planeta Sí De la isla De la isla Ya estoy De la isla Es lo único que digo Maebus Morlas Es Cefir ha preguntado ¿Quién es este tío? El chungo que no nos dejaba pasar Y yo he dicho En plan Es Creo que ese Es un Mafioso local De la De la isla Lo apunto ahí Ya está Lo tengáis A mano Y ella Se queda Sí Sí Se cree que Bueno Como hemos hecho algún que otro negocio En el pasado Pues se cree con derecho De poder subirse aquí Al lanzalunas Pero Se equivoca ¿Y a qué te dedicas tú? Se te queda mirando Y dice Soy Mercader Ah Sí Yo también Así es Esa clase De Mercader Se equivoca Y De Mercader Humilde Mercader A Spelljammer Corp ¿Eh? Porque Habéis estado Os he visto Bien Si no Os hubiera A lo mejor Dejado a vuestra suerte Digamos que Los vuestros No son muy amigos De la gente como yo ¿Acaso la gente como tú Tiene que ver con lo que ha pasado? Desde luego que no Vale está todo el rato Como mirando Al puto payaso este Porque como está entre triste Y enfadado Tiene unas ganas De que le diga algo Para reventarle la puta nariz Así que Estará como escuchando Pero le irá mirando así Como se quita la mierda De las uñas Y Buto escucha como de Como si fuera un perro ¿No? Que notas el Con el Temblor ¿No? Y va vestido Como un bandido Básicamente Y el resto de todos Sus hombres Pues Más de lo mismo Yo a la Chica esta Le digo Cuando dice No caemos bien A la gente Como nosotros No me acuerdo Lo que ha dicho Le digo Bueno Gracias a ti Toda esta gente Ha podido salvar Has ofrecido tu barco Así que No tengo nada más que decir Tienes nuestro favor Bueno Bien Genial Vale Como Comprenderéis Si se gira mirando Hacia Toril Que ahora ya Cada vez está más lejos Veis como las raíces Empiezan a Envolver toda la parte Del mar Cerca de la península Aún no ha llegado A la costa de la espada Pero seguramente Desde la costa de la espada Dice Sí Deberíamos Si alguien Sabe lo que está ocurriendo Le conozco Y Puede No lo sé Y se queda así Como pensativa Esta gente Tenemos que dejarla En algún lado Y no se me ocurre Otro que La roca de Braille Nosotros Os suena La roca de Braille Es Una Digamos Como una zona de paso Es una ciudad Construida en un En un asteroide Bastante grande Tanto por arriba Como por abajo De la asteroide Es una Digamos que es Como así La ciudad Y Digamos que es un lugar De Es como un punto De reunión Casi En plan Todo el mundo Lo conoce No habéis ido nunca Porque está fuera De vuestro sistema Pero Es Digamos eso Es conocido Es en plan Como hablar de Yo que sé Sabes En plan Un punto así Muy Muy clave Y central De una ciudad Pero Lo mismo Pero con él Vale Pero se que le conoce Por algo bueno O por algo malo Es una ciudad Donde habitan Todo tipo de especies Y O sea Es como una especie De Nueva York Sabes En plan Gente Inmigrantes De todas partes Han ido a vivir ahí A buscarse una vida Mejor Y ahí se ha construido Pues tal Es un lugar Neutral Digamos No es ni Conocido por sus maldades Ni por sus bondades Una ciudad más Vale Pues cuando Cuando diga la roca de Brawl Bu se gira a Pixie Y ves que Te dicen Creo Creo que lo que deberíamos hacer Pixie Es intentar Comunicarnos de nuevo Con tu padre Es verdad Se me había olvidado Y hago así Llevo el El dezo Y Que por cierto La cosa Esa que me has dado El El Shard Este Está Está Atachado A esa piedra Porque ponía que Tenía que estar Atachado a un objeto Y he dicho Pues Estar Atuneado a ti Como es Como los objetos mágicos Tienen Lo del atunment Básicamente que te concentras Y te sintonizas con ellos Es para limitar Que no puedas tener Objetos mágicos infinitos O sea Puedes tener Máximo de tres O sea Como He ido atunment Pero como no sabía Lo que significaba Pues pensaba Que era como Atachado a un objeto Ok vale Entonces no he dicho nada Vale pues Hago así Y digo Spelljammercorp A Mando central Hola Alguien Alguien Spelljammercorp A cualquier equipo Escuchas al otro lado Pixie Es la voz de Isaiah Reconozco la voz Isaiah Isaiah Dios Gracias Chicos Isaiah está bien ¿Dónde estás? Estamos Estamos Y escuchas un Detrás de él Nos hemos escondido En un sótano Por aquí cerca Creemos Hay alguna nave Por aquí cerca Que podríamos pilotar Tu padre está Inconsciente Herido Grave Pero ¿Qué ha pasado? Ha sido todo muy rápido No No sabría No Lo siento Pixie Estamos haciendo todo lo que podemos Sair 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 está aquí cuidando de él No te preocupes Cogeremos un Spelljammer Y saldremos de aquí Vosotros ¿Dónde estáis? ¿Estáis bien? ¿A salvo? ¿Estáis todos bien? Estamos todos bien Y hemos salvado A una gran parte de la población Pero Llegáis al barco Necesitas ayuda Podemos ir a recogeros Y miro a la tía Ella te mira Y te señala Hacia ahí Y las raíces Están empezando Como a formar Casi una cúpula Alrededor De las islas Y dice Lo siento Llevamos demasiada gente De a bordo No puedo No puedo No podemos Estoy como Indeciso Porque Es O mi padre O La gente Que se supone Que está A mi cargo Mierda No sé qué hacer chicos Y os miro Dile que nos vemos En la roca de Brawl Isaya ¿Me aseguras que Llegáis al barco Y escapáis? No sé si puedes verlo Pero Las raíces están creciendo A un ritmo desorbitado Ahora mismo No podemos ver nada Estamos en un sótano Estamos con mucha gente Estamos cuidando de gente Sí, sí No te preocupes Encontraremos el modo Isaya no me lo has puesto fácil Miro hacia Boo Digo Boo ¿Tú qué harías? Boo ¿A todo esto? ¿Cephir dónde está? Porque hace un rato Que no Es verdad Cephir está callado O sea, está ahí Expectante Pero Cephir Le veis el rostro muy serio Parece como si estuviese Viendo un fantasma O sea Digamos que esta situación No les extraña Ah, vale Supongo que por los Por los Expresión facial Supongo que esto Es como Groot Ya os habéis acostumbrado A su no cara Entonces Como que Podéis notar Podéis notar Sus de esto Sí, sí, sí Cuando no se mueve nada Es que le pasa algo Sí Cuando no tiembla Cuando no hay Blandy Blue Que está ahí Pues Eso Eso le digo Boo ¿Tú qué harías? Boo Boo está haciendo cálculos Está como Lo has visto otras veces Hacer eso Está generando cálculos En su cabeza Buscando La solución exacta O la más óptima Y Escuchas incluso Como en la cabeza De Boo Hace como Y Se te gira Y ves que te llega Con la cabeza Y te dice Ya has escuchado Pixi Estar en un sótano ¿Cómo van a conseguir Salir de ahí Sí, sí, sí Prácticamente no hay lugar Por donde pueda pasar Una spencer Entonces Deberíamos ir Deberíamos ir Deberíamos ir Deberíamos ir Deberíamos salvarlo No solo ir A toda esa gente A ver Pixi Sí, sí, sí Si ahora volviéramos Seguramente también Acabaríamos ahí encerrados Y Tienes razón Mira hacia Bueno, le digo A Isaya A Isaya Nos vemos en Insert en La roca de Bral Isaya Nos vemos en la roca de Bral Os esperamos ahí ¿De acuerdo? Empiezas a escuchar Como si fueran interferencias Isaya Isaya Mierda Puto trasto Parece que Las raíces estas Están haciendo algún tipo De campo anti-magia O algo por el estilo Porque está anulando La magia De esta Cosa Bú Baterías O todo esto Pues seguramente Viendo todo esto Pixi Ya que eres el capitán Y siempre estás acostumbrado Como a esto Vas a percatarte De que Zephyr Está especialmente Callado Y serio Seguramente Vale Vale Pues Mira Zephyr No es que Es que ahora no me saldría No Es que no No voy a interactuar No No me saldría Digamos Zephyr ¿Por qué estás tristón? No No sé No estás con tu O sea tu programa de ahora Claro Pero lo que yo sí que me imagino Es que el brillo Del planeta En la superficie Cosa de Zephyr Y como ese brillo Le ilumina En la cara En un plano así como muy Muy primer Primerísimo Primer plano Reflejando Reflejando el planeta Saliendo de las raíces Sí Es que es complicado Porque O sea Zephyr Hace Bueno Os dejo resolviendo esto Voy a comentar A la gente de abajo Que nos dirigimos A la roca de Bral No creo que sepan lo que es Si quieras Bueno es igual Y se va Para abajo Sí que Hay una Cosa que es Eso Simplemente Esto lo sabréis Por el año que habéis pasado En la academia Como os decía Sistema Opa De sistema Solar Digamos Ahí Leyes de la física Todo como lo conocemos A la que te alejas de ahí Y sales de la pompa Digamos Plano astral Plano donde el tiempo no pasa Donde simplemente Compensar Ir a un sitio Vas a ese sitio Donde hay Cadáveres de dioses muertos Hay como bueno Cosas muy bizarras Y Flotando en ellos Hay como más pompas de estas Que son otros sistemas A la que volvamos a entrar en otra pompa Todo vuelve a la normalidad El tiempo vuelve a pasar Y todo La Roca de Bral Se Encuentra En Ahora os lo comento Porque estoy Acabando de reivindicar Si era Está en medio del plano astral O está en Algún lado En concreto Vale, vale Yo tengo una duda Alexander Para situarme O sea Este planeta Que ahora vemos Así Es el planeta Tierra Por ejemplo Que es donde está todo Baldur Waterdeep Sí, sí Fairun Toril Toril Fairun es como Europa Digamos Ah, vale Yo pensaba que el planeta Se llamaba Fairun Y Toril Pensaba que era otro planeta No, Toril es el planeta Fairun es un reino Que digamos Uno de los continentes La costa de la espada Está en Fairun Vale, vale, vale Ahora lo pillo Toril es como decir La tierra Vale, ok Que no me aclaraba Con La geografía Lo que sí que va a hacer Boo Es que en algún momento dado Está con la concha Que le acaba de tirar Mientras Así como muy rápido Pixie Y mientras está como Intentando arreglarle Y buscar el fallo Mira hacia arriba Y ve a A Zephyr Con esa mirada Entonces le pega un codazo A Val Y le señala Hacia Hacia Zephyr Y ves que te dice Val Le está volviendo A pasar lo de Lo sabes Se ha quedado En el sitio Sí Y se ha vuelto A quedar quieto Voy a hablar con él A ver Qué le pasa Val Se va a acercar A Zephyr Eh Zephyr ¿Estás bien? ¿Qué pasa Val? Vaya día Parece que El planeta está perdido Vamos No hay que Ser tan pesimista Eso pensaba Pero Cuando Estaba sentándome Encontrando Un nuevo hogar Y De vuelta Deambular Por el espacio Zephyr Toda la gente De ahí abajo Acabará saliendo De ahí Al menos Los que conocemos Eso espero Pero Pero la última vez No fue así ¿Última vez? El planeta fue destruido ¿Cómo? No quiero hablar de ello Pero Fue de los pocos Supervivientes Y Hasta que llegué aquí No había tenido Otro sitio El que Podría Digamos Llamar hogar Tranquilo La mano estelar Ahora Es nuestro hogar Eso parece Pero bueno Pensemos en que hacer ahora Lamentar se no sirve de nada Sí Y ahora es cuando Val mira así Como al horizonte ¿No? Vuelve a pasar la mirada Por encima De estos capullos Integrales Pero Es que Cada vez que los mira Es como Desea de que haya Una pequeña mueca O algo Para ir corriendo Y tirar uno Por la borda O algo Suelta un suspiro Y dice Bueno Creo que Puxi también Necesita ayuda Estoy de acuerdo Tenemos que animarle Él es el que más ha perdido Y ahora es cuando Ya Válvula Vuelve con Con Boo Todo bien Perfecto Val He escuchado antes A la capitada Nombrar a alguien Creo que era el capitán Del barco Pero no sé si está O está abajo Este barco Es un poco extraño ¿Sabes? ¿Quieres ir a investigar? Sí Pero no me quiero No me quiero Meter allá abajo Yo solo ¿Me acompañas? ¿Qué tal Si te llevas a Pichy? Así le da el aire Eso es Eso es muy buena idea Pichy Sí Sí Vale Oh Perdón Deberíamos Es que antes He escuchado A la capitana Decir que había Alguien más Pilotando el barco Así que he pensado Que tal vez Podríamos bajar A ver De quién se trata Claro Bueno Buena idea Sí ¿Te gustaría conocerlo? A lo mejor Pelotas tú mejor que él Seguro Vamos Vamos para abajo Vale Pues es esta escalera Pues él Pues él Ves que se queda Adelante de la escalera Mirando hacia abajo Y te mira Pichy ¿Te sigo? ¿Te sigo? Bu Creo que deberías ir tú primero ¿Qué te pasa? Es que cuando me conozco los barcos Pues no me preocupa bajar Pero es que nunca he estado aquí ¿Pero te da miedo el barco? A ver Es que ahí ¿Has visto? Está lleno de bandidos ¿Qué te crees que pueda haber allá abajo? Pues Pero Abajo está el que pilota ¿No? Y el que pilota Es ¿Colega? ¿En teoría? Bueno No importa Ya paso yo Y paso yo Pues clica en la escalera Ahora está lleno de bandidos Con espada Me Me equivoqué Sí Bueno pues A la que bajáis Véis que hay una puerta entreabierta Y sentado en un trono Que parece que Tiene como revolucionarios O algún tipo de calamar El escupido del trono Está Bueno El que habéis escuchado Que se llamaba Flapjack Es un Wow ¿Qué es esto? Un flump Un flump ¿Eso que es parecido a mí o qué? No exactamente Los flump Son Criaturas Famosas Por su Por lo extrañas que son O sea Simplemente son como Raros Son alienígenas Tienen algo de relación Con los mind flayers Pero como Son como Los parientes Muy tontos De ellos Como no No tienen nada que ver Pero a la vez Es como que siempre están como por ahí Hay como flumps Cuando tal Pero bueno La cuestión es que Este flump Que habéis escuchado Que Elaina Le llamaba a Flapjack Cuando despegabais Pues está ahí Y hace Ey Ey ¿Qué pasa? Buah ¿Cómo reacciona Pixi? Eh Obviamente yo nunca he visto Un flump ¿No? Eh No Lo veo Digo Eh ¿Eres Flapjack Flapjack ¿Sí? Buenas Bueno Veníamos A Miró a Boo Y digo Preguntar Cuánto tardaríamos En llegar a La roca Silvestre Esa La roca de Bran Esa A la roca Ah Días ¿Días? Tenemos que salir Eso es demasiado tiempo Tenemos que salir del sistema ¿Y cuántos Días Más o menos? Pues Depende de cómo se complique El viaje Eh Vale Bueno Este es Bu Eh Es También Piloto Y Hola Y en algún momento Te cansas Y quieres que pilote Bueno Os dejo aquí Conociéndose Está bien ¿No? ¿Te puedo dejar? Sí Ya hablaré con él No te preocupes Todo está bien Es bastante mono Vale Vale Bueno Si Me agacho Y le digo Susurrando Si te hace algo Grita Vale Pues PIXI ¿Tú vas a subir otra vez? ¿Vas a bajar? ¿Qué vas a hacer? En verdad No se escucha nada Por aquí dentro Ningún tipo de ruido Ni nada Aquí no Pero sí que escuchas Por debajo de ti Voces Puedes bajar más Sí Puedes bajar más Ah Se ha olvidado poner la escalera aquí Creo Pero bueno Simplemente Si subes arriba Y clicas otra vez la escalera Que has clicado antes Pues ya No tendrías Sería esta Sí Si bajaras Lo que vas a ver es Un montón de gente Y escuchas En las escaleras que bajan Más abajo Escuchas más gente todavía Y están Algunos gritan Algunos debaten Algunos están Niños llorando O sea Un puto follón aquí Y está la capitana En plan A ver A ver Relajaos Relajaos No tenemos otro lugar Al que ir No podemos volver Os invito A que miréis por la ventana Vais a ver Que lo siento mucho Pero es inviable Volver a la isla Así que Os tengo que dejar En la roca de Bral No puedo llevaros a todos Esto es peligroso Venga Overs Quiero volver a casa Mamá Y estáis como Bueno Es un follón de voces Y hace Ah ¿Puedes decirles tú A los de abajo Estos están siendo Muy difíciles Aquí hay fácilmente 30 personas Abajo se escucha Como si hubiera 30 más Eh Buah A ver Un momento Por favor Sí Entiendo que hay como Mucho ruido Sí Vale Entiendo que Bueno yo Tanto Todos Vamos con el traje Sí Sí De Spelljammer Corp Sí Pero Spelljammer Oficial O vamos Rollo con el traje De Jaja mamá Me acabo de graduar Eh No Es vuestro Uniforme Que Puede ser Realmente como queráis Desde los de Star Trek En plan Mono rojo Con el símbolo De la academia A lo que se os ocurra O sea Lo que queráis Un poco Vale Pues Eh Vale Pues digo O sea Por favor Un momento A todo esto Yo ya he dejado de gritar ¿No? Sí Sí Era un minuto Vale Vale No me acordaba ya de eso Pero me acaba de venir La gente me escucha Cuando voy diciendo Un momento Por favor Algunos sí Otros no Ves que algunos Suben las escaleras de abajo En plan Eh Oye Nos gustaría saber Qué está ocurriendo Escuchamos mucho jaleo Y querríamos que nos dijerais Si está todo bien Y Y Está La capital a la vez Como sobrepasada En plan Ahora bajo Vale Ahora bajo Contároslo Un segundo Date un segundo Entonces te miro en plan Oye Veamos los de abajo Por favor Vale Pues Eh Ah Voy caminando hasta abajo Con 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 A mucho pesar Pues Bajen hasta abajo Pero mientras tanto Me gustaría saber Qué está ocurriendo arriba Entre Zephyr y Val No sé si están siguiendo Con el debate Val a lo mejor No le está presionando Porque Zephyr De hecho no quiere hablar del tema O qué está pasando No, no Val Val no le va a presionar Vale Val simplemente va a estar Al lado de Zephyr Mirando Eso A estos Batanes Y Si Zephyr no quiere hablar Simplemente va a estar Dándole compañía Pues Vas a ver Val En una de estas Que Estos dos de aquí Que están así Apoyados a la A la baranda Están como hablando Entre ellos Y en algún momento Como que Señalan hacia dónde A ser vosotros Y se miran Y hacen como Mocas Y como que se ríen Así como por los ají De no sé qué Y escupen en la cubierta Y están ahí como Mirándose Y el jefe El jefe está pegando Una chapa A un grupito Está ahí como en medio Estos están pasando de él Pero el resto están escuchando Y el tío está ahí como Diciéndole Está como El jefe está como señalando A todas partes Rollo Señala arriba del mástil Señala abajo Hace como gesto de 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 Silla Bueno Está como Vale Pues ¿Quieres ver algo divertido Cefir? A ver Vale Sorpréndeme Este Barco Ya que Hemos estado en En ese sitio Se está desmorronando Cosas ¿Puede tener piedras Por algún lado En el barco En cubierta O algo así? Sí, claro De todas las Piedras que han salido Volando De De cuando van a salir Las raíces Elige derecha O izquierda ¿Eh? Derecha Mismamente Bien Que así sea Eh Como más honesto Diciarica Vale Sí Eh Con el poder De la fuerza Eh Voy a traer Hacia mí Una piedra Que este No es grande Tampoco Pero lo suficiente Como que Para que duela Un poco En la cabeza Y voy a traerla Con todas mis fuerzas Así Y luego Seguiré hablando Con Cervir Dame una tirada De sigilo Para ver si Esto pasa Desapercibido O performance Incluso Porque es Un masivo Venga Sigilo Va Pues Su percepción Pasiva Mi colega Pues Haces como El gesto Así con la mano Para que la piedra Venga y Le mete En la cabeza A uno Y el tío Me cago en la puta Y se gira hacia atrás Ve que los otros Se giran En plan Como ¿Qué coño te pasa? Y cuando mira Mira hacia ti Y mira hacia yo Y ya te está Como señalando En plan Y se está Hablando con los otros Y Ves que se está Empezando a calentar No sé tú Cervir Pero Yo ya voy caliente La verdad Que un poco De combate Me animaría Además Esta gente No merece Mi respeto ¿Veis que Traebus Les hace así Con la mano Como Callaos Y baja Dando Fuertes pasos Con las botas Resonando En la madera Del barco Vamos a ver Vamos a ver A ver ¿Quién le ha lanzado Una piedra A uno de mis chicos? Vamos a ver Yo Yo Así que es un valiente Y sonríe Con su diente de oro Brillando Se gira Hacia sus compañeros Y están en Porque Dale super ácido Jefe Se estaban Riendo De nosotros Si Pues lo entiendo Porque tenéis Una cara divertida Ah si No No tengo cara Se va a acercar Val hacia adelante Ah si El tío Aún así Te planta Se siente Respaldado Por todos Los tíos Que están detrás Que le tienen que respetar Y en la situación De antes Bueno Era una situación Caótica En la que Se juegan muchas vidas Ahora el tío Está crecidito Y te hace Te recomiendo Que te eches Unos pasos Para atrás ¿Vale? Criatura Venga Shoo Shoo Sabes que mi hermano Es el robot De ahí abajo ¿No? Ah si Es Ese trozo de hojalata Es tu hermano Oh si Ese trozo de hojalata Que te lo hiciste ¿Por qué eres tan feo Que no hayas soportado Estar contigo Que necesitabas Un amigo de metal Yo voy a hacer Los coros de los del fondo No Pero eres capaz De inmolarse Y volar este Barco Por los aires Así que Calla la Puta boca Porque me suda Los huevos Morir ya Intimidación Está loco Uy ese 20 Se queda así Como rayado En plan Como no sé Se esperaba Cualquier cosa Menos eso Y entonces Hace como Se gira Los mira Todos se quedan Como expectantes En plan Te hace No vale ni la pena Y se vuelve A acercarse a ellos Dando pasos Te da la espalda Como si fueras Un cero peligro Para él ¿Qué tal Un pulso Gallina? Se queda quieto Y se escucha Lo estoy haciendo ¡Wow! ¡Ha retado al jefe! ¡Ha retado al jefe! ¡Ha retado al jefe! ¡Oh! ¡Ay! Se gira Se empieza a remangar Su brazo peludo Con pelos pelirrojos Mira así a su alrededor Ve que hay un barril Lo mueve Lo acerca Aparta Una vela Que había en el Barril ya apagada Pon el brazo Cuando quieras Monstruito Si gano Me quedo Con tu diente Si gano Yo me quedo Con tu Y señala Tu cinturón Tu espada Oh sí Si me la puedes Quitar Toda tuya Se gira Y dice El gordito Tiene miedo Y todos Hacen ¡Oh! ¿No te la quieres Jugar un pulso? Que tienes que recurrir A esto Si eres tan gallito Te jugarás Tu cosa Si estás tan seguro De que vas a ganar ¿No? O a lo mejor Es que no estás tan seguro Tengo inspiraciones Por si acaso Val va a coger La empuñadura Y la arrepienta Contra el barril Venga Dame esa mano Y el tío Hace así Hace así Se lame El diente Dorado Y hace así Lo pone encima De la mesa Se gira Le suele hacer una mirada A sus compañeros En plan de Lo voy a fulminar Fuerza Enfrentada O atletico Como veas Vale Tiro con ventaja Porque soy Hipo build Tiro con ventaja De las habilidades De las habilidades De las habilidades Y de las habilidades De las habilidades De las habilidades De las habilidades Oh my god Pues mira Atletismo Suyo Contra el tuyo Con ventaja Vale Mierda La ha ido muy mal El pobre Oh my god El tío Roto el brazo El brazo Y mientras Está mirando A sus compañeros Otra vez Haciendo otra Puta sonrisa De esas suyas No se da cuenta Y el brazo No solo ya está Tocando Tocando El destino del barril Sino que está dando Una voltereta Por encima del barril Se está cayendo Rodando por el suelo Y entonces Cuando cae Se levanta Trampos Trampos Y saca la espada Bueno En ese momento Zephyr desenfunda Bastón O lo saca Y dice ¿Cómo que trampas? Te ha ganado legalmente Lo hemos dicho 3, 2, 1 ya Espera ¿Te has sacado ya el diente? ¿O te saco los que te quedan? Y se acerca el morro Así a su cara Y hace como Ahora es Que los Sus Hombres Empiezan a bajar la escalera Eh Como sacando sus armas Se van Se van acercando Peligrosamente Y el tío Te mira Y cuando estás a su cara Se gira Y dice ¿Estás seguro? Y ve Como todos Los hombres van bajando No sé Zephyr Estamos seguros No estoy seguro De que ha sido Un combate limpio Ya lo has oído Pero Si eres un hombre Sin palabra Dice Sí, sí Me parece muy buen En vuestra Opinión Chicos ¿Qué opináis? ¿Ha sido trampa o no? Sí, sí Y todos Evidentemente le apoyan Son 10 personas Diciendo que sí Xander ¿Sabes cómo va a acabar esto? O sea ¿Cómo queréis jugar? El tío se gira Y dice La revancha Esta vez con un 3-2-1 ya La revancha Y ahora ¿Y ahora qué te apuestas? Ya has perdido el diente Y aquí a mi amigo No le importa Sacarte algo más ¿Qué me puede que ofrecer? ¡Apuéstate las patillas, jefe! ¡Las patillas! ¡Las patillas, jefe! Él se queda así Y dice ¿Las patillas? No No, me voy a apostar las patillas Y se queda así como Se gira Como mirando ¿Qué cojones estáis diciendo? Y hace Mira Saco una bolsa La pone encima Resuena el oro Y ves como la bolsa se abre Y saltan un par de monedas de oro 10 de oro Eso sí El que gana se lo lleva todo Si gano me devuelves al diente Y me llevo tu espada Y me quedo con el oro Me parece bien Muy bien Pues Vamos a repetirlo Pon el brazo otra vez Val Va a acercar el El tío Hace así con el brazo Recomponiéndose De la reventada Que le has metido Coge Val el barril Con la fuerza Lo arrastra por el suelo Preparado Y Bueno Pon el brazo Cuenta Nenaza Tres Dos Uno Uno y medio Ya Y se va a hacer fuerza Muy rápido Como intentando Pillarte por sorpresa Hostia Otra vez Otra vez No he hecho Nada No voy a hacer nada Contra Val Vale El tío Intenta hacer fuerza Pero además Con todo su cuerpo Todo tramposo Y de repente Vuelve a rodar Por el suelo Otra vez El barril Está ya el barril El tío roda Por el suelo Y entonces Ahora ya Como los hombres Están como Poniéndose la mano En la cara Como El tío se gira Idiotas Y entonces Coge Y dice ¡Cállate con el oro! ¿Qué? Pues ahí tienes La bolsa de oro Uy Sí Te está Perdiendo Sí Amor Le está ¿Hola? Espera A ver ¿Ahora? ¿Hola? No La cámara El audio No Sí No Ahora vuelve A ver ahora Hola No 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 Tampoco Sí Como Se oigo bien Pues se te escucha Como robótico Sí Debes estar Vale Bueno Igualmente Lo dejamos ahí Mientras A ver Ahora Habla A ver Ahora sí Ahora sí Vale Pues eso ¿Qué le has dicho? Que se te ha cortado justo Eh No No Lo perdemos No No Te peto Te peto Te perdemos Vale Espera Mientras Lo arreglas Lo vamos a dejar con El tío se gira Dice Quédate con el oro Y se van a subir las claras Y vamos a bajar A ver qué está haciendo Bu Con Flapjack Ah Bueno Pues Habrá sido El preludio Desde que Ha bajado Y ha estado allí Hasta que se ha roto el barril Por última vez ¿Vale? Y estaría Bu Caminando con las manos En la espalda Haciendo como Mucho Un movimiento Muy marcado De caminar de un lado Hacia el otro Y mientras camina Le va diciendo A Flapjack He analizado Tu barco Flapjack Y te digo Que cambiando Algunas partes Del diseño Podemos aligerar Cargas Innecesarias En el lanzalunas Como en Los modelos Más modernos Spelljammer El modelo Cazaba Cabeza martillo Cuenta con ángiles Refuerzos delanteros Que le ofrecen beneficios Más que Noturios En travesillas De larga duración He notado Que a pesar de todo El barco Dispone de un mantenimiento Adecuado ¿De dónde Habéis sacado Este modelo? ¿Sois toda la tripulación Del lanzalunas? ¿A qué? ¿A qué os dedicabais? ¿Por qué no me crea Las palabras de Dainel? Comerciantes Se queda simeando Y dice Esas son muchas preguntas A ver Vamos Paso por paso Primero de todo Este modelo Es un Barco Normal Que Le instalamos Un ¿Barco normal? Sí ¿Ese mocilo Entra dentro De mi catálogo De barcos? Ya Porque Tenía que pasar Desapercibido Era un barco normal Le pusimos Un casco Spelljammer Y ahora Pues Vuela Vaya Vale Barco normal ¿Y lo habéis hecho Todos vosotros? No Era De la capitana Sartel Antes De conocerme ¿Quién es ella? No sabemos nada ¿Se queda así mirándote? Bueno Como decía Ella es una comerciante No me lo creo Estamos que yo solos Playa Me lo puedes contar Si quieres La capitana confía en mí A mí me trae sin cuidado Lo que haga Yo solo Solo quiero pilotar Esta nave Me da de comer Me da buena conversación Me lo paso bien Aventuras ¿Sabes? Mola Bien Seguro que no me quieres Contar nada Algo Algo tenéis que hacer Todo el tiempo A ver ¿Qué comerciáis exactamente? ¿Comerciáis con Materiales Mineros Con Comida Con De todo De todo un poco Todo legal Imagino ¿No? Sí Todo legal Y ves como con sus ojos Que son como dos espaguetis Van como mirando Hacia lados Pero además van descoordinados Ni siquiera está como mirando Como la típica mirada Así de Sí, claro Van Cada uno Van cruzados ¿Ves que cuando dice justamente Dice eso Se escucha como un ruido arriba Muy fuerte Y va Mira hacia arriba Y entonces Se lleva la mano a la boca Mira hacia Hacia Flapjack Y dice Se está peleando Ay no Sí Se está peleando Ay Ya me voy a quedar solos Ahora vengo Vale Pues Eh Volvemos Con Val y Zephir Solo un poco Para dejar la escena perfecta Para ir con Pixie Así que Val Y Zephir Eso Ahora sí Repite lo que habías dicho Por tercera Hola Sí, ahora se te ve bien Sí Hola, se me ve bien Sí Ah, pues entiendo que Cuando dice Quédate con tu dinero Le dirá Val Sí Y tú ahora Antes de hablar Intenta no silbar Muy bien El tío Simplemente como que Niega con la cabeza Y Eh Vas a coger la bolsa Entiendo Sí, sí, sí Vale La vas a coger Y te la vas a guardar Vas a mirar No, no, la voy a abrir No me fío ni un pelo De que haya dinero aquí Pues cuando abres la bolsa Sí, había una moneda de oro Arriba Que es la que ha salido volando Y Pero te ha colado el viejo truco De las monedas de cobre Y Una moneda de oro Que sale volando Pareciendo que está Rebosar de monedas de oro Zephyr ¿Sabes qué? Hay algo que no aguanto En esta vida Sí Y es esta gente ¿Verdad? Sí Es este tipo de gente Mira esta mierda Y ahora la aguanta Mentira tras mentira Mentira tras mentira Y ahora acaba diciendo Mentira tras mentira Mentira Va cogiendo la empuñadora Y dice Yo me cago en la madre Que los parió Bueno, pues en ese momento Supongo que se venía Boo corriendo Tienes una frase Antes de que pasemos Con Pixie Sí La frase va a ser Llames a tu hermano Llevándose la mano Al sable ¡Val no! Vale Perfecto Pues Mientras tanto Lo que no ocurría Abajo En la cubierta Inferior En la bodega Lo más profundo Del barco Pixie Cuando llegas abajo Ves Ancianos Hombres Mujeres Niños Algún Un tío lleva Una cabra Que la ha conseguido subir Tú no ves De cabra Y Y está Es bastante Un puto jaleo O sea La gente La gente Les ves Asustados Preocupados Hay gente Algo herida Que les están como Curando las heridas Nada grave Pero tal vez Gente tirada En la En la paja Gente Sentada Entre las mercancías Que llevara El danza lunas Bastante El panorama No es especialmente No se les ven Muy contentos Mientras todos Escuchas arriba La capitana Vale Vale Tranquilidad Que sí Que sí Que os escucho Vale Venga Vale Ok Pues Bajo las escaleras Que es un poquito Lo que escucho En plan Frases sueltas Así que escuché Frases sueltas Escuchas Cómo estará Nuestra casa Espero que estén bien Mamá El perro Que Dónde está Escuchas Una persona Que está Bueno Está llorando Desoladamente Pero Sí que es verdad Que hay un grupo De niños Que se han juntado Ves que los padres Están cerca Están hablando Entre ellos Están hablando Pues De personas Cercanas Que habrán Perdido ahí O que no saben Cuál es su paradero Todo son preguntas En líneas generales Dudas sobre Dónde van a ir Y ahora qué Y qué vamos a hacer Estamos ya de camino Estamos ya volviendo Y el grupo de niños Se te acercan Y te dicen Tú eres el de la graduación Sí Sí Niños Soy un Spelljammer Son Son tres niños Dos niños y una niña Un niño con el pelo así Bastante afro La niña lleva como Bueno Unas Como si fuera un hijab ¿No? Digamos Y el otro niño lleva un pelo así Con rastas recogidas en una coleta Van vestidos bastante harapientos No parecen especialmente De Como ricos Parecen de hecho Bastante humildes Y se acerca y dice ¿Ves? Como que quieren preguntarte mil cosas Pero no les sale ninguno ¿Sabes? Están como ¿Dónde vamos? A eso he bajado A eso he bajado A ver Por favor Un momento Ves que hay tanta duda Que instantáneamente se callen Y se te quedan mirando Todos Escuchando Atentamente Vale Vale Fixi por dentro Imagínate los desnudos Imagínate los desnudos Uno Un hombre anciano Dice ¿Dónde estamos? No entiendo Y ves Claro Miran por la ventana Ellos la idea del espacio Les parece imposible Entonces hay gente Que ni siquiera entiende Dónde están Otro dice Vamos a volver ya Vale No te imagines desnudos A los niños Entonces hago Lo he leído muy rápido Pero creo que Con prestidigitación Puedo hacer como Rollo Como si fuese un holograma Podría explicar un poco La idea del espacio Hacer así Y Lo he leído muy rápido Pero no estoy seguro Si podría hacer algo así Si O sea Algún Efecto sensorial Un color Un símbolo Si podría Bueno Y si son colores Que sean como Unas bolas De luces No hace falta Que sean los planetas Como tal Vale Entonces Digo De acuerdo Ahora mismo Estamos saliendo De Toril Ay casi De Toril Es que si puedes apuntarlo Mejor En el chat De Spelljammer Es que lo veo Más directo Porque yo El chat De De este No lo miro Igualmente Si necesitas En lugares Tienes el sistema Solar Del Realm Space Que es el vuestro Ahí tienes todos los nombres De los planetas Y todo Vale Para llegar hasta La roca de Bran Si abres Por ahí Tienes el No sé si tienes la imagen delante Ah Tenéis Que Pasar el El Deep Astral A casa O sea Sí Pasar el Deep Astral Vale Vale Bueno pues Hago un poco Muestro Digo Ahora mismo Estamos saliendo De Toril De Toril El planeta Como podéis ver Ha quedado Inexplicablemente Cubierto por Unas grandes espinas Pero por suerte Y gracias a Paella O algo así Se llamaba La mujer de arriba El Aine El Aine Sartel Sartel Eso Casi Es que era como Sartel No me acuerdo Mentira Lo acabo de leer Vale Es que Lo había leído mal No La roca de Bran Está en el Espacio vuestro Lo que pasa es que Está como O sea Lejos Está cerca de Garden O si sabes Como por ahí Por la órbita Vale De grande de Garden De acuerdo Es una historia No tenéis que salir Del sistema Todavía Vale Vale pues Entonces más o menos Sabría cuánto tardaríamos Porque ya hemos ido A Hakaza Si Exacto Vale Me voy a meter el número Y debole Igualmente Lo ponen ahí los días Hasta Hakaza Eran 16 días Hasta Garden Son 12 días Vale bueno Estamos saliendo Como veis Por la Ventana El planeta Ha quedado Inexplicablemente Cubierto por Raíces Gracias A Sartel Y a los esfuerzos Del equipo Spelljammer Corp La Manastral Habéis podido Escapar Y Tenemos constancia De que Todo el mundo Al otro lado De lo que eran Esas piedras También ha podido Escapar Está todo el mundo Bien No sé si quieres Que tire Mentira De esa Sí Engaño 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 La mentira La mentira Esa Que A ver el 20 Lo he hecho Como muy normal Pero obviamente Estaba jugando Engaño Porque Sí Sí Bueno Sé que no es Tanto Relajar a la gente Sí Sé Que era Era Decepticon 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 Pues si soy Un buen Mentiroso Sí El 20 El 20 Estamos buscando El 20 He tirado 14 Un 2 Y un 0 Está bien Está bien Genial Vale Pues la gente Les ves como Parece que esa parte Les ha convencido En plan La gente está bien Así que ves que Hay gente aliviada Y tal Pero no así Las caras son De bueno ¿Por dónde Coño Estamos yendo? ¿Sabes? O sea Sigues viendo en la cara De la gente Preocupación No sé si todo Como presencial Pero no Ahora mismo Nos estamos acercando A Saco El de esto Las luces De acuerdo Son todo como luces De colores No tienen forma Son circulares Digo nosotros Somos esto Por dentro Ahora mismo Pixie está cagao Espera que eso No explote Esa cosa Que está mostrando Somos esto Y como veis Nos estamos acercando A Garden Tardaremos Aproximadamente Unos 12 días Donde pararemos En una colonia Donde podremos Bajar Descansar Y Ver Como afrontamos Esta situación Estaréis todo el rato Acompañados por nosotros El equipo Spelljammer Corp Entonces Os pido Por favor Que hagáis Todo lo que Os digamos Y os tranquilicéis Claro Si han Sí Sí Acaba Acaba Vale Iba a decir simplemente Entiendo que habéis perdido Vuestras casas Lo sé Yo también Las he perdido Como muchos sabéis Entiendo que alguno Me conocerá Sí 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 Te han visto Como Muchos sabéis Soy Vecino vuestro Me voy a quitar La inspiración Está Soy vecino vuestro Pero No pasa nada Todavía Estáis vivos Se puede Empezar de cero Claro Entonces Ahora La gente Ves que la cara de confusión Pasa Molestia 12 días Estaremos aquí 12 días ¿Y dónde iremos al baño? Moriremos de hambre Somos Muchísimos Todavía no he hablado Eso me pilla un poco Me pilla un poco Por la banda Me pilla un poco En desventaja La verdad Todavía tengo que hablar Con la capitana Del barco Pero Puedo asegurar De que no Nadie va a morir De hambre Y al baño Bueno Estoy seguro Que hay algún recinto Donde poder hacer Sus necesidades En privado Mira hacia los lados La gente Queremos hablar Con la capitana Y otros En plan Están como Vamos Relajaos No pasa nada Vamos a hablarlo No sé qué Está dividida la gente Pero bueno Más o menos Como mínimo Tiene una idea De lo que está ocurriendo Mierda Nada Iba a tirarle Friends Pero es que No quiero que En plan Luego saben Que les he tirado Friends Vale pues Mientras tanto Arriba Uff Arriba Se está calentando La cosa Arriba A ver ¿Qué pasa? Arriba A ver Sí Está tan viejo Sí O sea Se ha subido Ya tan parado Sí O sea Mientras estabas Ya contando El dinero El tío Lado Tipo Subir la escalera Contando Vale Entonces Lo que ha visto Bu cuando llegaba Para arriba Era como No No te he escuchado Estás muteado O algo Ahora se acaba de mutear Es casco Si Te ha ido Desconectado Creo No Borlas Que tienes El desto apagado Vale Ahora 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 sí Ahora sí Cuando subía Bu No lo que había visto Es como Este tipo de personas Hacía la espada Como Ffff Ffff Zephyr Si miro moviendo Hacia mi lado ¿Qué está haciendo? Zephyr No está todavía Como tú ¿No? En plan Desimaginando Pero Está alerta O sea También está cabreado Está también O sea Yo creo que también La situación es como Ya les da igual Lo que pase O sea Me refiero ¿No? Sobre todo Zephyr Porque claro Habéis dicho que el planeta Está como Atrapado Por así decirlo Por las ramas Pero para Zephyr El planeta está Destruido Está siendo destruido O sea Zephyr piensa que eso No tiene vuelta atrás No sé si lo va a tener o no Pero Entonces para Zephyr Ya no hay O sea Le da igual todo Entonces si tiene que Morir aquí Pegándose con estos Por tal Pues se asuda Entonces Por cobre Hostia Vale Pues entiendo que Val va a coger La bolsa De dinero que le ha dado Eh tú pajarito El tío se gira Sí Esto no es lo que habíamos hablado Él se apoya así en la baranda Te mira Y los otros sonríe Como sus compañeros Es la única manera Que tenía de ganarse el respeto Pese a todo esto Y apoyado así en la baranda Te dice Yo le he puesto encima de la mesa ¿No? Y tú has dicho que sí Así que sí que es lo que hemos acordado Diez de oro Me has dicho Esa bolsa se llama Diez de oro Y empiezan a reír Se empiezan a reír entre ellos Voy a coger su diente ¿Vale? Como así Para arriba Y a la que lo lanzo Para arriba Con la fuerza Se lo voy a intentar Incrustar en la puta frente Así El diente de oro Juego magneto con la moneda Bueno Pues cuando Empujas El diente Hacia él Pues el tío Pone la mano Y el diente le hace Y se le clava Se le clava en la mano Y cuando Los otros ya Empiezan a escuchar Todas las espadas Desembainándose Sube la capitana Hostia A todo esto Si se está devolando Bus está cogiendote del brazo Y tirándote para abajo Para que Sube ¿Pero qué diablos está ocurriendo aquí? Y todos se quedan así Como con las espadas A medio sacar Hijo de puta Y se empieza a pegar la mano Más tardo Tenemos basura en la cubierta Hay que echarla por la bordo Tranquilidad todo el mundo Ahora mismo ¿Por qué deberíamos estar tranquilos? Porque soy la capitana De este barco No han hecho más que mentir Y os he salvado la vida a todos Así que Cerrad la puta boca Y escuchadme Vamos a ver Se pone delante en medio Ahora mismo Hay 60 personas Aproximadamente En bajo cubierta No hay comida para todos Tenemos 12 días de trayecto Es una situación crítica Lo último Que necesito ahora Es que estéis Dándoos Puñetazos En mi barco ¿Me entendéis? Sé de uno Del que podríamos prescindir Para compartir la comida De momento Yo, yo, yo Yo te entiendo Laina Se queda así Te mira Gracias Gracias por entenderme Vuestro compañero Está hablando Con toda la gente Está asustada Han perdido sus casas Y no saben Todavía Que vamos a pasar hambre Así que Eh Os sugiero Que como buenos Spelljammer Corps Que sois Deis ejemplo Y sigáis a vuestro compañero Y pongáis calma Mientras yo me ocupo De estos ¿Sí? Sí, señora Valda Como una patada Así en el suelo Como mirando Para abajo Y dice Sí, señora Pero le echa Una mirada De repente Al otro El otro Está ahí Sacándose El diente De la mano Y está como Quejándose Y está Como sangrando Toda la baranda Y ahora a ti Te voy a dar una fregona Y vas a fregar eso No recibo órdenes tuyas El aino Capitana Sartel Para ti Trae bus Y Escupe Al suelo Bueno Parece que te va a tocar Fregar toda La cubierta Si no quieres saltar Por la borda Uno a uno Oblígame Trae bus Trae bus Trae bus Eres muy pequeño ¿Sabías? Eres un hombre Muy pequeño Incluso en estas Me estás poniendo a prueba Y entonces ves que Ella sí que empieza A agarrarse El mango De la espada Hostia Pues Va Detrás Claro Claro Y Eso sí Hay un momento Que Cuando Os queréis percatar Vais a ver Que ahora mismo Estáis pasando Cerca De Bueno no Mentira Pasad por al lado vuestro Es que claro Torril es el último De esto Ah no mentira Carpri Carpri es el planeta Que estáis pasando cerca Ahora ¿Vale? Es el último planeta Del sistema Antes de irnos ya A los planetas más alejados Pasando por Carpri Vais a ver Como Hay cerca Una nave Con forma de polilla Que ahora mismo Está Haciendo esto Voy a mostraros Voy a mostraros Disparando Unos proyectiles verdes Hacia El Planeta Que estáis pasando ahora Carpri Y cuando veis Esa luz Sabéis que es exactamente Lo mismo Que ha caído En vuestro planeta Y al momento En el que lo dispara Se gira Y va Directo Hacia vosotros Se va a cagar Y Aquí vamos a dejar La sesión Ya te he dicho Una acumulada Sí, sí Sí, sí Tengo unas ganas De hostias Vamos En fin Pues nada Hasta aquí Vamos a dejar aquí La primera sesión Va a ser un poquito Más corta Pero Hemos acabado En lo que El primer episodio Mucho más rápido De lo que pensaba Así que No vamos a seguir Para no irnos Pisando esto Pero bueno Igualmente Creo que ya Estamos En un momento Interesante Así que nada Esto era Realmente El episodio 1 Entre comillas De la luz de Sarixis Ya de la aventura De verdad Así que nada Espero que os haya gustado Espero que os hayáis entretenido Nos vemos en la siguiente Chao, chao